Buenas tardes para todos y sean bienvenidos a Crónicas del Arimar Cuba nuevamente aquí en nuestro espacio. Ayer estuve un rato con ustedes a la una de la tarde. ¿Qué pasó aquí? Tengo problemas con la conexión. Bueno, eso es normal. Y hoy me dije no, no puede ser que el programa de ayer que se me echó a perder de una forma u otra no sea proyectado hoy nuevamente. Aquí estoy con diferentes cositas. Vamos a ver si nuestros amigos se incorporan. Ya hice las invitaciones para los que tengo alrededor y vamos a esperar un ratito. Por ahora, desearles a todas las personas que vayan poco a poco entrando a nuestro perfil. Una feliz tarde de sábado. Un próspero fin de semana y H bendiciones hermosura en ese corazón tan grande y tan inmenso que tienen. Bueno, ya estoy conectando con una hermana. Vamos a ver si puede subir. Vamos a ver si puede subir. Estoy en línea, estoy esperando por ti, mi amor. Eres bienvenida. Ah, ya. Está enfermita. Está enfermita y bueno, vamos a ver si puede subir. Mientras tanto, estamos aquí con ustedes. Vamos a comenzar compartiendo las noticias de ayer, entre ayer y hoy. que no pude proyectarles. Y vamos también a informarnos, como siempre, por este espacio. Tenemos por aquí. Pueden verlo, sí pueden verlo. Confirmados a nivel internacional, 108.278.566 pacientes. En tratamiento, 45.300.286. Recuperados, 60.700.711. Y fallecidos, 2.385.070 personas. Tenemos entre las noticias por aquí más importantes, que nos comparten en RT. J.P. Morgan vaticina que la pandemia podría terminar en abril de este año. Dice también que en este país latinoamericano, este país latinoamericano es el líder regional de la vacunación contra el COVID-19. Detectan 14.861 casos de coronavirus en Rusia en la última jornada. Jefe de la agencia de salud de la UE, Unión Europea, considera que el COVID-19 nunca será erradicado. Esa noticia me interesa, así que vamos a pasarle un momentico la mano por aquí. Bienvenida a la persona que está en el chat. Déjame tu like si te gusta, comparte y si deseas, entras al perfil. Al perfil, no al canal. Dice jefe de la agencia de salud de la Unión Europea, considera que el COVID-19 nunca será erradicado. Vamos a ver por aquí. Enfatizó que no sería este el primer virus que acompaña a la humanidad de manera constante. El coronavirus seguirá circulando a lo largo, a largo plazo. A pesar del desarrollo del proceso de vacunación y hasta podría convertirse en una enfermedad endémica, señaló este viernes Andrea Amón, directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Parece que se ha adaptado muy bien a los humanos, así que debemos estar preparados para que se quede con nosotros. Puntualizó la funcionaria, al subrayar que no sería este el primer virus que acompaña a la humanidad de forma latente. Amón pidió a los países de la Unión Europea que mantengan sus restricciones sanitarias a pesar de la disminución del número de contagios. Todavía se observa una imagen mixta y realmente no estamos fuera de peligro sobre ello. A pesar de una tendencia positiva, la directora informó que todos los miembros de la Unión Europea con la sola excepción de Finlandia se encuentran en una situación epidemiológica de grave preocupación. Todo el mundo está harto de estas medidas, pero cuando uno está haciendo un recorrido de larga distancia tiene que cubrir también los últimos kilómetros, recalcó. Actualmente hay en las naciones europeas 150.000 nuevos casos diarios de COVID-19 frente a las 250.000 infecciones de hace un mes, según datos oficiales con recopilados por AFP. Aquí está mi hermanita, mi amor, bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¡Mi cielo! ¡Flavio Villavicencio, nuestro querido galán! Aquí puedes, te voy a dejar el enlace, por si deseas subir, le hagas compañía a estas dos damas que tienes aquí. Y vamos armando nuestro programa. Hoy, mi amor, hoy la computadora reaccionó, así que ya estoy, ya me ves un poco más contenta, a ti también te veo divina. Estás atenta porque va a subir nuestro amigo, está tratando de subir, no sé si podrá subir. ¿Está tratando de subir? Ah, sería perfecto. ¿Le mandaste el enlace? Sí. ¡Qué bien! Así que trata de subir, porque mira, hoy abrí, no tengo nada y lo tengo todo, porque ya que aquí esto se forma así de momento. Ayer... Que nada, que iba a probar, a lo mejor, quién sabe, puede y entra. Claro. Ayer estuve muy contenta, porque ustedes me ayudaron de una forma u otra a realizar algo, más que nada. Así que agradecerte a ti y a la guerrera rama cubana, que me apoyaron cantidad en el programa. Luego se fueron incorporando personas que dije, ¡guau! Tenemos gente linda aquí. Y de una forma u otra me sentí alegre. Se me cayó la directa, luego retorné y cerré el programa, pero estaba ahí el contrario a la cantidad. ¿Has visto lo postrán? ¿Qué? ¿No lo ves por ahí abajo? No, no está aquí abajo todavía. Por ahí si te estarás detrás de cómo entra. Él está por el Facebook jamás y nunca supe si... ¿Tú sabes quién me está llamando en estos momentos? Déjame ver si respondo por aquí. ¡Oye! Oye, cariño, no es por aquí, es por el stream ya que lo tengo abierto. Estamos esperando a Mariposita y yo. ¿Estás en la calle? Bueno, no importa, cuando tú regresas a tu casa, si tienes tiempo, te subes aquí. Un beso. Mariposita, ¿se ve bien? Yo la tengo aquí al frente mío. Si quieres entrar un momentico y saludarla, aunque estés en la calle, tú sabes, eres bienvenido. Ah, ya. Entonces no. Entonces no. ¿Tú sabes quién está aquí, Mariposita, Luisito? ¿Era el momentico, Luis? Déjame ver. ¿Tú la escuchas ahí? ¿Luis? ¿Oye? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes hablar ahora? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hola. Hola, niña. ¿Cómo se viste? Sí. Estoy mejorcita. Tienes mejor cara. Tienes que tener la mente positiva. Acuérdate que la mente es la parte de... Bueno, tú sabes que la mente es el 50% de la cura. Gracias, gracias, mi vida. Gracias, hermano. Está en la calle. Está en la calle. Un besito, mamá. Cuidado también. Bueno, van apareciendo. Están medio regados porque ellos no saben hoy de que iba a abrir. Estaba ayer de que sí, sí, que sí no. Pero me dije, voy a abrir. Voy a limpiar nuestro nombre. Que ayer no podía ser la lista buena. Daniel estaba por Messenger. Escríbele. A lo mejor entra. A Daniel le mandé mensaje que lo necesitaba aquí, pero no sé por dónde ando. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Jesús Macineira. Yo no tengo a Jesús Macineira. Dijo desde que me iba a escribir y no me he escrito. No sé qué pasa. Vamos a ver si aparece Lorenzo Daniel. Hoy estoy convidando a través de las redes sociales porque esta directa no está preparada. Espérate a ver qué pasó. Sí, sí, pude entrar o qué. Ah, ya, ok. No, déjame escribirle. Escríbele. Y si no, vamos desarrollando todo ello aquí. Esto es nuevo. Dale. Esto es nuevo. Tú sabes que aquí todo se va así de momento. Ahorita llegan gente. Sí, sí, ellos llegan. Tengo tres horas para compartir por este espacio porque el invitado ya se me termina y dije voy a aprovecharlas hoy. Si no aparecen, entonces lo desarrollamos usted y yo. Y ya, inaccesible. Realmente, por eso somos hermanas. Espérate escribiendo a ver qué dice, si puede entrar o qué. Yo no sé dónde está metido este príncipe dominicano. Él se desaparece. Cuando él tiene que estar aquí, él no está. Y después tú lo oyes diciendo que es una fresca, que es una envidiosa. Le iba a decir cubana. Bueno, vamos a dejarlo. Él aparece después. Mariposita. ¿Viste los datos de Cuba a nivel nacional sobre el COVID? ¿Te has informado sobre algo de Cuba hoy? Seguimos montados en altas tasas, es decir, representantes, en altas tasas de COVID. ¿Lo puedes ver ahí? Sí. Sé que Cuba reportó hoy 888 nuevos casos de COVID-19 y cuatro fallecidos. Está un poco fuerte. Al cierre de este viernes 12 de febrero, Cuba reportó 888 nuevos casos de COVID-19 y cuatro fallecidos. Según informó este sábado, en su habitual comparecencia televisiva, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MENSAB. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 17.900 pacientes, sospechosos 3.386 en vigilancia 9.857 y confirmados activos 4.657. Las tasas están altas todavía. Hablé con mi familia. ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo están? Ahí, bien. Yo estoy bien. ¿Están preocupados por ti? Salud. Salud. Salud, qué belleza sobra. Ay, gracias, mi hermanita. Es que tú me quieres tanto que tú me ves la belleza no sé dónde. Ay, mía, la belleza no se lleva por fuera, siempre te lo digo, la belleza se lleva internamente. Bienvenida, ya tenemos dos personas en el chat y dos personas aquí. Así que ya somos cuatro. La belleza se lleva de forma interna. Esas personas que te dicen, ay, estás gorda, o ay, estás vieja, o ay, estás placa, o ay, o ay, o ay. A mí esas personas me cansan. Yo les digo, ay, pero qué lengua más grande tú tienes. Ay, pero qué ojos más grande tú tienes. Ay, pero me vas a comer. Cuento de esta perucita, ¿no? Ay, qué boca más grande tú tienes. Ay, qué boca. ¿Cómo hablas, Masura? Ay, pero que estás gorda. Ay, pero qué perro. Ay, chico, pero tú no te cansas de criticar. Pero qué ojos más grande tú tenés. Qué boca más grande tú tenés. Qué lengua tan visperina y tan grande tenés. Esa es mi vivo. Ay, entonces nada. El que te critique, mi amor, se andunga con él. Olvídate. Ay, cuando la gente empiezan a criticar es porque no tienen nada que hacer. Tenemos tres personas en el chat, mariposita. Pero nadie escribe, solo Flavio Vidalicencio. No sé quién es por ahí. Los demás están, escribirán seguro o están mirando, ¿no? Están mirando. Ahí tienen el stream ya para el valiente que quiera subir a acompañarnos. Oye, estoy contenta porque ayer fueron muchas las tristezas. Ah, mira, un ratito con Luisito y Urbano. Mi amor, besito. Dice que cuánto se alegra Luisito de verte mariposita sonriendo. Aquí tengo el mensaje de Flavio Vidalicencio ahorita. Saludos a todos, abrazo. Urbano, Eduardo. Tránicas de Larimar Cuba. Hola, querido. Bienvenido. Hola. Y un ratito con Luisito. Cuánto me alegra. Un abrazo grande, mi hermano. Nada, hay que sonreírle la vida. Claro. Para adelante. Hoy es un día más de vida. Así que hay que agradecer. Yo digo que yo voy a hacer hoy. Me encontré una noticia en Hispán TV sobre Cuba, 10 de la noche. Vamos a compartir y vamos a informar. Besos, mi amor, Urbano. Besos para ti. Estás libre. Hoy si no me puedes decir que no puedes entrar porque tienes un problema. No necesitas darle la cara. Tú con subirte nada más y escucharte para nosotros es suficiente. Así que propóntelo. Proponte subir con nosotros aquí un ratito. Ahí ojalá puedas ser amigo de nosotros. Sí. Mariposita. Me encontré una noticia sobre Cuba. Las voy a ir cazando en lo que vamos en la directa porque ayer cuando empecé a buscar todas las noticias se me bloqueó la computadora. Entonces, según la vaya viendo, la voy a ir compartiendo. Aquí tengo esta. Que dice, políticos y científicos cubanos piden fin del bloqueo de Estados Unidos. Publicada ayer y actualizada hoy. Dice que políticos. Vamos a ver. Estoy medio ciega también hoy. ¿Estás lista? Ah, tengo que leer yo, ¿no? No, 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 no. Tú no vas a leerla, que voy a leer soy yo. Dale, yo te escucho. Dice, políticos y científicos cubanos piden fin del bloqueo de Estados Unidos tras un informe sobre las arbitrariedades de Trump en el supuesto ataque sónico en la isla. En agosto del 2017, Washington dijo que más de 20 diplomáticos en Cuba se vieron afectados en un incidente que involucró un misterioso dispositivo de audio. Sin tener pruebas, Trump acusó a La Habana de estar detrás del incidente y redujo el 60% del personal consular y desactivó en la práctica el funcionamiento de la embajada. Ahora, tras la revelación, Cuba pide al presidente Joe Biden que reconsidere las decisiones. Conforme con el texto hecho público a petición del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la respuesta de la Casa Blanca a lo ocurrido estuvo dominada por una falta de liderazgo, comunicación ineficaz y desorganización sistemática. Dice que el documento además cuestiona la gestión del entonces secretario de Estado Rex Tillerson. Científicos cubanos celebran que, contrario a la anterior administración, Biden haya expresado su interés de escuchar a la ciencia. La revelación es una buena señal, aunque no resuelve el misterio de lo que ocurrió en Cuba. Las autoridades cubanas dicen que las pistas para resolverlos probablemente se encuentren en los registros aún secretos del Departamento de Estado. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, el Bureau Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés, y el Pentágono. La isla caribeña ha retirado su disposición, ha reiterado, la isla caribeña ha reiterado su disposición de cooperar de manera efectiva tanto política como científicamente para encontrar una solución a este asunto. Sin embargo, de cómo Biden logra sortear el camino de piedras y obstáculos formado por su antecesor, trata el siguiente capítulo de las relaciones entre La Habana y Washington. ¡Qué bueno! Sí mismo es. De verdad que sí. A mí me gusta mucho esta página, recomendada por mi profesor Garrett, y entre otras. Hay un saludo grande, profesor. Un saludo grandísimo, profesor. Le mando un abrazo especial en la distancia. Él ve los programas, él puede estar en línea con nosotros, o puede verlo después en retransmisión. Hola, el ciclón de Cuba. Yo no lo llego a leer ahí. Dice Urbano Eduardo, estoy de vacaciones con la familia en una playa la próxima semana. Es lo que quiere, es matarme. Él no quiere matar maripositas. Estoy yo aquí trancadas en casa y él en una playa. Eso es para yo llorar. Déjame ver por qué no es. Dice que estaba de vacaciones disfrutando. Ciclón de Cuba, bienvenida, mi amor. Buenas tardes a todos los buenos cubanos, a todas las guerreras y a todos los guerreros de este chat. Bienvenida, ciclón de Cuba, mi amor. Aquí estamos haciendo el programa de poquito. No sé qué tendrá este video aquí. ¿Qué dirá? Creo que es mejor cerrarlo. ¿Los escuchas? En el curso de 2017, Washington dijo que más de 20... Tiene problemas. El audio y la velocidad. ...diplomáticos en Cuba se vieron afectados en un incidente que involucró un misterioso dispositivo de audio. Tiene que ver con la noticia, pero tiene problemas. Vamos a quitarla. Dice saludos y abrazos. Gracias, mi amor. Igual para usted. Gracias, gracias. Y también para ti. Era el mensaje. Mariposita, saludos, abrazos. Gracias, ciclón. Gracias, ciclón cubano. Oye, estamos nosotras, como decía mi mamá, están a la mailón. Oye, poquito a poquito. Ay, Dios mío. No, esperando que carmen un poco de cosas en Cuba, porque la verdad yo tengo que ir a vacunarme con la soberana. O irme a meter en el mar, no, a ver si Gemaya hace milagro conmigo. Mira, nosotros necesitamos humo. Como yo estoy diciendo hace, desde el lunes estoy diciendo, tiren humo, señores. Es que no puede echar humo por ahí en estos momentos. Yo le digo, usted a lo mejor pensará que es mentira. Tiren humo que la cosa es tan mala, es tan fea cantidad. No, no, no. Necesitamos despojarnos, santiguarnos, no sé. Es como dice Alberto, voy a pedir para ti lo mismo que tú. Lo mismo que tú, para mí. Yo estoy, mira, ahí él yo estaba, pero tan, pero tan incómoda. Cuando yo me vi que no podía entrar desde aquí. Guau. Y gracias a Dios que ustedes me ayudaron. Pero nos hiciste un tour. Yo, aparte, que no me sentía bien. Nos hiciste un tour maravilloso. Conocimos, ¿sabes? Para mí era como estar en Sagua de Tánamo, ese barrio ahí. A mí me dio una gracia, mariposa, porque yo hice una directa. Una directa en el Facebook, chiquitica, por aquí, por la casa. Muchacha. Y hay una muchacha que me dice, ay, pero qué lindo eso ahí. Qué tierna. Y hay otra muchacha que me dice, ay, pero qué lindo. Qué deprimente ese lugar. Yo me dije, pónganse de acuerdo, porque yo me siento bien. Una me dice que está en mí. Yo le voy a adaptar. Yo vivo aquí en el desarrollo hace años. Y, pero yo todavía no me he adaptado a este mundo de esta vida. Lo mío es Cuba. Lo mío es estar en mi casa, qué sé yo, descalza, en el piso. O me pongo una chancleta mía y una de mis hermanas, pero si estaba de momento en la sala y estamos conversando algo así, aquella está al lado mío. Y ya yo me tiro del sofá y me pongo una chancleta mía, una de las de ellas, y para allá. Y el brete de que vamos al baño a espillarnos la boca. Y oye, tú poniste mi cepillo. Yo quiero estar ahí sintiendo todo eso. Por detalle. Mira, aquí dice el ciclón de Cuba. Y que lo que tú quieres que te dé, mami. Y que lo que tú quieres que te dé. Rosaza. ¿Quieres que le den? Me voy a pedir para ti lo mismo que tú, para mí. Sacude, a ver si se va todo. Dice. De verdad, ciclón cubano. Estoy que vaya. Que yo creo que el océano de Cuba, el Atlántico, no me hace nada. Dice él. Estoy la sal que tiene. Luisito, incluyan en el pedido una foto mía para que también lo solvo. Ay, mi niño, sube un momentico de la calle, dale. Eso lo estoy diciendo a él, pero él tiene miedo de subir y quedarse enredado aquí con nosotras dos. Ese es el problema de él. No, sí, hasta yo también. Yo no voy a pasar mucho rato aquí. Yo tampoco. Y Lari tampoco. Lari no puede pasar mucho rato, que tienen que irse para la capital. Estoy que si me voy, que si no me voy, que si me voy, que si no me voy. Me tengo que ir. ¿Pero qué va? ¿Qué decir? El cuerpo me dice, vete, pero hay otra persona que me dice, quédate. Tú sabes, tú sabes. Mira, chas. Sí, mamá, vete. Pero qué va. Es que tengo muchas cosas que hacer pendientes todavía por allá por la capital y no puedo estar perdiendo aquí tiempo. Ay, mira, el ciclón de Cuba preguntando que dónde está el novio de nosotros, Lorenzo, que no lo veo por todo esto. El Lorenzo. Estoy llamando a ver quién llega. Vamos a ver, a lo mejor va y de Cuba llega gente, ¿qué sabe? Hoy el tema es libre, Mariposita. Fíjate que le puse a la directa de hoy. Fíjame. Ay, yo no lo he copiado. Estoy mal. A la directa del día de hoy, ¿cómo fue que le puse? A ver. Gracias a Dios que uno va entrando en soltura. Sí. Y le puse en la buena y en la mala. Ay, mira quién tengo aquí, Dios mío. Este es mi elenco. Mi elenco. Señorita, buenas tardes. Hola. Qué lindo. ¿Cómo están ustedes? Espera, espera, espera. ¿Cómo se encuentra? Ya, ya. Estamos bien, Mariposa. Tienes que decir que estás bien. Hola. Sí, están bien, están bien. Están bien. Estamos bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya oí decir ahí que estás medio apuradita, ¿no? Tranquilo. No, 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 no. Nosotros, entre ellas y yo hablando, como no es nadie. No, nosotros tenemos toda la tarde. Dice el ciclón de Cuba que ella también va a buscar gente. Va a buscar a Anita B. Yo creo que Anita B no está hoy. Debe estar trabajando. Claro, claro. Y de esa, Lorenzo, Daniel, acá se parte el humo de tabaco. Jesús. Jesús. Es fascinante. Revista, tiene el YouTube abierto, me parece. No. ¿Usted hace falta audífono? Espérame. ¿Quién es yo o no? No, él. Él tiene un eco ahí. Pero deja buscar el audífono ahí. Espérate. Yo de fresca, yo a la gente le digo, cierra YouTube, ponte audífono. Vamos para aquí, vamos para allá. ¿Tú sabes quién me acaba de escribir? ¿Quién? Batista. No te voy a decir el nombre porque tú sabes quién es. Le voy a mandar el link, a ver si entra. Allá, perfecto. Déjame. Yo se lo voy a poner por aquí. Se lo mando. No, yo se lo voy a poner, ya se lo estoy mandando ya. ¿Por el Facebook? Sí. Entra aquí. Vamos a ver. Esa guajira, esa no va a saber entrar. Mira, muchacha. Hola, Eva. Saludos, bienvenida, mi amor. Ya ella vio el mensaje. Ya lo vio. Ya lo vio ya. Entra por aquí, que estamos en una entrevista. Dile así, para que entre. Deja ponerle, estoy hablando contigo. Saludos, Eva. Saludos. Ahí me hace falta una cerveza cristal. A mí no me gusta bien. A mí no me gusta. No, bucanero no me gusta, la cristal. La cristal no la siento como nada. Estoy, estoy. Así que, en la buena y en la mala, ¿quién siempre están? Los amigos y los hermanos. Eso sí es más verdad. Yo siempre te he dicho que en la buena y en la mala está la familia y los verdaderos amigos que están en la mala. Porque para estar en la buena hay muchos amigos. Es así. Y en la mala todo el mundo no camina. Están hablando ustedes de cerveza cristal y todo ahí. Sí. Concha, sí. Es un sacrilegio en este momento. Tienes que bajar la cámara un poquito. Porque te quedó la cabeza cortada. Ahí. Ahí estoy bien. Yo creo que la que está mal soy yo. Yo te veo todavía. Está y dice que no le deja cargar el sitio. Que no le deja cargar el sitio. ¿Qué tiene que hacer? Ella tiene que descargarse. Y ahí, ¿cómo ven? Debes estar bien. Si te ves tú, si usted se ve en el centro, estás perfecto. No, baja un poquito. El problema es que tengo la cámara. Te ves bien, perfecto. Yo tengo la cámara detenida. Fíjate. Yo me escucho. A lo mejor ustedes me ven bien, pero yo me veo sola. Y a ustedes lo veo pisado. Tati, espérate. Espera. ¿Qué tiene que hacer? Seguir los pasos que le pide el programa. Se me fue la mariposita. Revista. Dime, mijita. ¿Cómo te sientes, revista, Martiana? No, ya, mi vida. Ya, ya, ya. Ya estamos bastante recuperados, ya. Ya. Hoy lo que pasa es que... Bienvenido, Pidel Alejandro. Ahora estoy aquí porque no pude salir a trabajar hoy. Hay unos operativos aquí de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Verificación. Y ya tú sabes, están cargando prácticamente todos los autos de plataformas que andan sin un holograma que ellos mismos deben dar, pero no lo dan. Es una contradicción bien grande, ¿no? Pero así es. Me la dan para poder poner las multas bien. Sí, ellos no te la dan para después agarrarte, meterte el carro en un depósito y cobrarte 30 mil pesos mexicanos por sacar el carro de ahí. Imagínate. 1.500 dólares aproximadamente. Son unos bandidos. Así pasa aquí. Y después dicen que en Cuba, que la policía, que anda detrás de los carretilleros, que no sé qué, que se va allá. Tú sabes cómo es todos los comentarios. Pero no hay... Vaya, te digo a ti que no es fácil. Bueno, Meja, dime de qué hablamos hoy, de qué hablamos hoy, de Baracoa. Tema libre, tema libre de lo que tú desees, porque yo realmente ayer me quedé insatisfecha. Ayer se me bloqueó la computadora. Ayer yo no pude, no pude, llegué tardísimo. Tardísimo llegué ya. No, olvídate. Ayer se me bloqueó la computadora, falleció mi abuelo. Ah, caramba. Estaba limpiendo y se me rompieron unos cristales ahí alrededor, casi a la misma hora del fallecimiento de él. Y era una cosa que me decía que había algo mal. Entonces, pues, mi mamá me comunicó de que había fallecido. Y le dije, bueno, qué lástima. El papá de mi papá. Y así, el día entero, con problemas, no sé. Aquí tenemos a un ratito con Luisito. Ustedes no se conocen todavía, yo creo. No, hermano, no. Coño, hermano, igual, un saludo para ti, compadre. Preséntense. O los presento yo. Mira, un ratito con Luisito tiene un espacio en el Facebook. Y quiere abrirse un canal. Quiere abrirse, pero está abriéndolo hace días. No lo termina de abrir. No sé por qué. Y entonces, él es un amigo de Santa Clara, que está en los Estados Unidos. Y Revista Martiana es nuestro hermano, que está en México. Es músico. Santiago. Ha estado aquí con nosotros en unos cuantos programas Luisito. Yo creo que ya cuando empiece la música aquí otra vez, tengo que buscarnos otra garganta para poder cantar. Hace tanto tiempo que no canto que ya. Claro, pero tienes que hacer ejercicio. Tú puedes sentar aquí. Uno hace los ejercicios y todo, pero no es lo mismo la intensidad del canto al ejercicio físico, ¿entiendes? El ejercicio de las cuerdas vocales y la vocalización y ese tipo de cosas. Claro. Imagínate cuando tienes que cantar dos o tres horas en un día. En una noche no es igual. Uno se siente... Pero bueno, nada. Cuando empiece, empezamos. Tranquilo, que eso no se echa a perder. Yo me quedé trancado aquí dentro del carro porque salí con mi esposa para que resolviera unos asuntos ahí y salí a acompañarla, pero me quedé aquí en el carro. Y como se va, estoy esperando ya que termine para seguir, porque tenemos que hacer varias cosas hoy. Y para no quedarme en la casa, estoy aburrido. Estaba luego coger que haya... Aunque sea así. Aquí estoy haciendo reposo. No sé cómo virar la cámara. Aunque te estén pisando los cabios ahí dentro del carro. No, en el screen ya no puedes virar la cámara, cariño. Ah, ya. Bueno, a ver, mira. Mira a ver si logra ver ahí. En tu carro. Espérate, déjame... Ajá. Ahí está lloviendo. No sé si lo ve. Ustedes pueden ver. Yo no puedo ver nada. Pero bueno, te amplié. Sí, sí, sí. Vemos el carro. Ya. Me veo la pata aquí, jodida, del pie. Está mejor lo oír. Ya se me ven los huesos ya, por lo menos. No sé si vieron ahí. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó ahí? Chicos, yo en Cuba tuve un accidente de trabajo. Y perdí las dos buenas. Las dos arterias principales de ese pie izquierdo. Las perdí. No sé si viste la película Rescatando Soldados. La caída del arco negro cuando intentan empatar de la figura a las tipos. Así, eso lo viví yo en el hospital militar. Trataban de... Bueno, trataban... Eso no es arreglo. Eso conoce parte. Aquí diría que son dos tubos que así no van a empatar. Jamás. Y lógico, si los cosas así ya no funcionan. Y yo vi cuando me estaban hablando del pedazo que sobró para abajo y el de arriba. Y dice, la enfermera, tú estás loca, acuéstate. Porque yo no fui el cobarde. Me dolía, grité, me retorcí, pero no fui el cobarde. Y fue de la sangre fría, imagínate tú. Y eran las dos venas principales. Y a partir de ahí, ese pie, todo lo que... Un barpaso, cualquier bobería, esos fríos fracturas. Parece que como que dejó de entrar el cacho al pie o no sé. Algo pasó. Tendría que buscar un médico para que me lo explicara bien, ¿ves? Y salté más o menos de una altura de más de medio metro para el piso, para la calle. Me tiré, me hice el atleta, salté adentro del carro. Y cuando apoyé el pie, el mismo peso del cuerpo me sacó las rodillas del lugar. Bueno, se me quedó así. Se me fue el hueso y se me fue todo. Entonces la gente que estaba ahí me ayudaron a llevarla a su lugar. Pero tengo menisco, ligamento y la mano... Ahí no vive nadie, vaya. Se mudaron del lugar. Ahí, compadre. Y es la operación. Entonces, llame la oficina al lado, que está lesionada a un pie y tiene que operarse. Me dijo, no te ilusiones que aquí por sacarle dinero seguro vas a ir el miércoles y te van a decir que voy a bajar el otro miércoles, que voy a bajar el otro miércoles. La operación te puede demorar de aquí un medio. Me voy a nada para Cuba y me la hago en Cuba. No sé dónde, con un cuchillo me la voy a hacer yo. Pero a mí no me van a coger para eso, quítalo. No, no, no es fácil, compadre. Yo tengo una vista que tiene un sobrino que es ortopédico y me está buscando a ver si vaya a tenerlo como medio alternativo. Aunque haya que pasar, pero... Además tengo el somatón medio que tengo sangre real en la tibia. Eso hay que atacarlo rápido. Sí, sí, eso hay que sacarlo de ahí. Yo pienso que sí que me operé. Sí. No, tiene que operarte, hermano, porque si no eso ahí se va... Porque se va a ir complicando poco a poco y... Y es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿viste? La inflamación ya ha bajado. Bastante, por suerte. Coño, qué bueno. Eso es un éxito. Después que bajó la inflamación empezaron los dolores. ¿No te mandaron ningún medicamento? Muchacha, el tramador de ese... Que es fuertísimo. Cada vez que tomo el tramador es como si me diera un piñazo en la queja. Te tumba. Te no queda. No queda, sí. Entonces yo lo voy espaciando. Poquito a poco. Yo me he quitado la inflamación a base de compresas frías. De la árnica, que es una crema, y de otra crema más que me mandaron. Porque me mandaron el ibuprofeno 800, que también es fuertísimo también. Y entonces, le voy dando suavecito. Y prácticamente a golpe de reposo y de tratamiento yo mismo ahí, es que he caído bajado la inflamación. Las compresas frías son muy buenas. Son buenas. Yo tengo dos. Tengo dos. Quito uno y pongo la otra. Quito uno y pongo la otra. Sí, sí. Sí, sí. Son muy buenas. Son muy buenas para eso. Ya hoy, cuando yo termine hacer todo el recorrido este, ya yo me quedo sentado bien en el sofá ahí. Hasta que vaya a comer o bañarme con la compresa puesta. Ya. Ya. Yo voy a... Me estoy escribiendo con mi niño desde Cuba. Lo voy a dejar para seguirlo teniendo. Dale, dale. Dale, dale. Un besito y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Mariposa. Oye, echa la cabeza para adelante. Tú vas a salir adelante, vas a salir adelante y vas a salir adelante. ¿Ya? Y está la niña. Como te comenté en Facebook, está tu niña ahí. Esa es tu tabla de salvación. Para adelante. Gracias. Gracias. Un besote. Estamos nosotros también, ¿no? Claro que sí. Bueno, dale. Cuídense por allá y nada. Un beso, mi amor. Beso por la compañía. Va, siempre es un placer. Cuídense. Dale, compadre. Cuídate mucho, eh. Bye. Nos vemos. Vale. Señores, pidan temas y vamos a buscar. ¿Qué creen? ¿De qué quieren saber? Oye, oye. Yo voy a aprovechar este espacio, si tú me lo permites ahí. Estoy yo. Ayer estaba yo viendo un pedacito de la directa de Reinaldo. Guerrera, bienvenida. De Reinaldo Escobar, el padre de Yadira. Y bueno. A eso ahora subo, eh. Tranquila. Tocaron el tema de, del financiamiento del Partido Comunista de Cuba, de dónde salía el financiamiento. Entonces, bueno, salió un muchacho ahí que explicó bien, ¿no? No pude ver realmente quién era porque venía manejando y venía con el, y aquí no se puede estar en tantas cosas, aquí hay mucho tráfico y si te medio entretienes enseguida te busca un ruido. Pero pude ver una persona que salió y dijo, bueno, que en Cuba los, todos los militantes del partido abonan una cuota mensual para el financiamiento de muchísimas de las actividades del partido. Y entonces, bueno, de todas maneras, este, alguien cuestionaba que el, 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 el financiamiento de la, de la, de todo el, el sistema de comunicación, todo el sistema. Inmobiliario, todo lo que tenga, eh, todo lo que hay en Cuba a disposición del partido para que pueda el partido ejercer su, su actividad. Es decir, eh, como cuestionando, eh, que el partido utilice el dinero de, del pueblo, ¿no? Y bueno, ajá. O sea, fíjate, a lo mejor yo estoy medio equivocado, pero eso fue lo que yo entendí. Que prácticamente el partido es subsidiado, es, este, eh, financiado o con los recursos del país. Bueno, mira, yo te digo algo, mi experiencia aquí en estos países es que aquí yo veo que, que todos los partidos, en Cuba, si hay un partido, bueno, es un partido, fíjate. Pero aquí, aquí, todos los partidos son financiados con el horario público, con el erario público. Y son partidas multimillonarias de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 7.000 millones de pesos. Fíjate. Y no hay un partido. Por lo menos, vamos a suponer que en Cuba, que no es, como tal vez algunas personas lo quieran hacer ver, este, el, el gobierno, que en este caso es el poder popular, porque está separado el partido del gobierno. Eso es algo que, que muchas personas no entienden. Eh, que el gobierno financia. ¿Cómo es que se puede subir por el YouTube? Por el YouTube, por, por el enlace que yo le dejo ahí, que tiene HH este, mira, por este enlace. Porque me está escribiendo que, que, que tiene la, déjame ver, déjame hacerle la foto para ver si, si puede entrar por ahí, que busca así. Porque dice que está viendo todos los videos, pero que no puede entrar. Por ese enlace. Espérate, ya va. O por el, o el, o el, o el enlace que yo te envié ahorita, que entra directo. Si, que con ese no, no deja entrar. Con ese no. Puede subir por el, pero es el mismo. Es el mismo. Sí. Él tiene que conectar, y si no, descargarse la aplicación, el app, para el streamyard, activarlo en el teléfono, y entonces por ahí puede subir fácil, después que lo tengas. ¿Revista? Sí, entonces mira, te decía, que por lo menos en este país donde yo vivo, todos los partidos, que son unos cuantos, son unos cuantos, son financiados con el dinero del erario público del país. Por lo menos en Cuba, yo estoy seguro que muchas de las actividades de gran envergadura que pueda realizar el partido, por ejemplo, como un congreso, cosas muy importantes. Lógicamente, por lógica y por necesidad, de acuerdo a la importancia del evento, el gobierno cubano, que no es el partido. Aclaro, el gobierno cubano no es el partido. Este, financia una parte, o tal vez un evento determinado, el gobierno cubano lo financia por completo. Pero fíjate que no son todas, pero aparte de eso, yo creo que es el único partido en el mundo que financia desde sus propios miembros, financia muchísimas de las actividades que realiza y muchísimas de las cosas que realiza el partido. La financia desde su propio, desde sus propios miembros, con el aporte de sus propios miembros. Es decir, no hay financiamiento gubernamental en muchísimas de las actividades del partido de Cuba, del partido comunista en este caso. Entonces, bueno, yo no sé, estas personas que cuestionan este tipo de actividad gubernamental que es normal en todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen un gobierno. Y se sabe que los gobiernos, o sea, en este caso los partidos, son esferas improductivas de la sociedad. Son esferas improductivas, pero a diferencia del partido cubano, que es capaz de autofinanciarse en muchísimo, no digo que el 100%, porque no creo que el Partido Comunista de Cuba pueda financiar el 100% de sus actividades con los aportes de los miembros. O sea, no tengo ese dato, no lo pudiera ni siquiera cuestionar porque no lo tengo. Pero bueno, de acuerdo a la actividad del partido en la orientación de la sociedad cubana, de acuerdo a ese dinamismo que el partido en Cuba le ofrece a la sociedad, le da a la sociedad, yo pienso que muchas, además es lógico y necesario que muchas de esas cosas sean financiadas o que le ayude a financiar, en este caso, el sistema de financiamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el gobierno en Cuba. Gobierno es una cosa y partido es otra. Eso es algo que yo quería dejar claro, Larry, porque muchas personas dicen en Cuba manda el partido. No, el partido orienta, pero las decisiones se toman en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa es la representación del pueblo. Donde muchos, donde muchísimos no son ni siquiera militantes del partido. Donde muchos hasta son, tienen, o sea, practican una determinada religión. Entonces, en ese parlamento diverso, donde hay deportistas, donde hay estudiantes, donde hay científicos, donde hay médicos, donde hay campesinos, donde hay obreros, donde hay técnicos, donde hay políticos. Entonces, en ese parlamento tan diverso, ese parlamento es el gobierno de Cuba. Y el partido puede orientar, pero las decisiones se toman en ese parlamento. Entonces, esto es algo que sería muy bueno que muchas personas, tal vez que no tienen tanta información, lo sepan. Lo sepan, porque esa es la realidad de cómo el gobierno y el partido en Cuba trabajan. Cómo financian sus actividades, cómo hacen las cosas. También quería hablar de un tema que escuché hace unos días. No recuerdo en qué directo. De dónde sale el dinero para la educación, para la salud. El dinero sale del pueblo, el dinero sale del trabajo del pueblo. No hay otra manera de generar dinero que no sea del trabajo del pueblo. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa, lo que sucede, a diferencia de muchos países, lo que sucede en Cuba es que este dinero, que se llama fondo social de consumo, se llama así. Este dinero se emplea para el beneficio de toda la sociedad en su común, no de una parte de la sociedad, de una parte privilegiada del componente de la sociedad cubana. Es decir, si se emplea dinero para la educación, todos los ciudadanos cubanos, todos los niños, todos los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a esos servicios educacionales. Entonces, si se emplea dinero en la salud, todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho, el derecho y además en la práctica pueden ejercer su derecho de acceder a esos servicios de salud. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre Cuba y donde se practica la medicina pública y la medicina privada. En este caso, los países, estos países capitalistas, donde sí hay partidas de dinero para la atención pública, pero la atención pública es muy deficiente. Los hospitales no tienen, aparte de la cantidad de dinero que un estado determinado pueda asignar a la medicina pública, los hospitales no tienen los medicamentos, no tienen la tecnología, no tienen muchas veces ni siquiera el personal médico que pueda brindar por lo menos una buena atención. Y eso yo lo tengo por experiencia, yo lo viví en carne propia, yo he amanecido aquí, no por una condición de salud que yo haya tenido, sino porque he tenido que auxiliar muchas veces a otras personas y he amanecido de las 7 de la noche prácticamente casi hasta las 7 de la mañana del otro día en un hospital de emergencia, donde se supone que llegas y te tienen que atender al momento. Y sin embargo, al otro día prácticamente casi te tienes que ir y no te atienden. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre cómo se utiliza el dinero en Cuba para la medicina, para la salud, para la educación, para todo este conglomerado de servicios, de la seguridad social, de subsidiar ciertos sectores de la población, de subsidiar una cantidad determinada de alimentos y de servicios que en la práctica son muchísimo más caros, en la realidad son muchísimo más caros de cómo se ofrecen estos servicios en Cuba. Entonces, para esos medios confundidos o confundidos o que quieren estar confundidos, porque les conviene estar confundidos, así es como se usa el dinero en Cuba, al beneficio de todo. Si se recolectan mil millones de dólares, los mil millones de dólares van para el beneficio de los 11 o los 12 millones de cubanos que están dentro de la isla y para muchos de los que están fuera de la isla también. que van a Cuba a recibir los servicios de por lo menos los servicios de salud, que además eso es sabido, no lo condena. Entonces, hasta muchas veces de esas personas que han abandonado misiones, que se han ido de Cuba, que llegan aquí a este país, aquí a México y en la frontera ahí para que para que no lo devuelvan a Cuba. Ellos se ven obligados a decir que son disidentes políticos, que no lo son. Pero si no dicen que son disidentes políticos, de aquí mismo no lo llegan de dejar ni siquiera a la frontera norte. De la frontera sur lo mandan para Cuba. Entonces, entonces, o sea, prácticamente es una condición, una condición que le ponen a los cubanos para poderse quedar en cualquier país de estos o para poder por lo menos transitar por uno de estos países que son disidentes políticos. Porque yo los conozco, muchos dicen, compadre, yo tuve que decirlo porque si no lo decían, me regresaban a Cuba. Y todo el que dijo que no era, que lo mandaban para Cuba, es decir, se ven forzados muchas veces a decir que son disidentes políticos, que sí, que en Cuba eran perseguidos, que en Cuba eran golpeados y todo ese tipo de cosas. Entonces, estas cosas son buenas, que es muy bueno que se sepa, porque son realidades, son realidades que muchas veces no se ponen, yo creo, con todo el rigor y con toda la información que se necesita poner para que se sepa. A ver, Mariposita, ¿qué tienes tú ahí que decir? Olari. No, ya escucha. Estamos escuchándote porque, bueno, la voz de la experiencia en este momento aquí es usted. No, no, mira, todos tenemos una experiencia determinada. Muchas veces nosotros que hemos vivido un poquito más de tiempo, o sea, somos un poquito más adelantados en el tiempo. No tenemos la experiencia de que tiene un joven de 20, 25 años, porque ya están viviendo en etapas diferentes de la vida. Entonces, todos tenemos experiencias de las que hablar, todos tenemos experiencias que aportar. Sí, no, claro, qué decirle, verdaderamente muchos cubanos están, como usted decía, están equivocados porque muchos se escucha decir, no, porque no hay esto, no hay lo otro, no hay lo otro, no hay lo otro. Pero el problema es que no solo Cuba está atravesando una situación crítica, es el mundo entero. Y es como usted decía, el dinero que se entra en estos momentos en Cuba es para suicidiar los hospitales, las escuelas, todas las primeras necesidades que se necesitan en estos momentos en nuestro país. El Estado quisiera dar más, pero bueno, no se puede. Tenemos que priorizar primero la salud, que es lo importante, y después se van priorizando las demás cosas poco a poco, ¿no? Claro, claro. No, además eso es una política de Estado. Primero, primero, ¿cómo asegurar que la persona viva? Así mismo. ¿Cómo asegurar que la persona reciba, por lo menos, los servicios indispensables para la vida, para que pueda vivir? Porque si no vives, si no tienes vida, no tienes nada. Es verdad que estamos acostumbrados. Porque de un punto de vista, sí, es verdad que nosotros tenemos muchas necesidades, no podemos ser ciegos. Pero también en Cuba, el único país del mundo que existe la libreta de abastecimiento, ¿no? Y se trata de que la población tenga al menos la canasta básica, pero en estos países aquí europeos, ahí mismo donde usted vive, eso no existe. Es que se muere, se muere. Si trabaja, trabaja. Y si no tiene dinero, no hay importancia para el Estado, ¿me entiendes? Y eso es algo que los cubanos que están dentro de la isla deben de comprender, porque nosotros hablamos porque hemos vivido la temporada de Cuba y estamos viviendo la temporada fuera de Cuba y se ve cómo se vive. Porque son cosas que no hay que estudiarlas, pero hay que comprenderlas. No, es así, mira, yo hablando un poquito de la experiencia, yo pude vivir, pude disfrutar de esos años esplendorosos de los años 80 en Cuba. Yo tuve ese privilegio. Y también me tocó vivir con toda su intensidad, con todas las limitaciones posibles, con todo lo que faltaba, me tocó vivir el periodo especial. Me tocó vivir también este periodo de la recuperación a partir de los años 99, 2000, 2000, entre el 2000 y 2005. Este año que Cuba comenzó, estos años que Cuba comenzó a recuperarse, bloqueada a la enésima potencia, para privarnos de todo, de todo, de todo y de absolutamente... Hemos estado bloqueados por todas partes, pero lo peor de esto es, Revista Martina, que la mayoría de los jóvenes, los que no trabajan, los que son, sabemos, delincuentes, delincuentes, todas esas cosas, son los incrédulos que no creen en nuestra revolución, que no creen en nuestro principio, que no creen en los esfuerzos que hace el gobierno para que podamos sobrevivir. Y entonces se venden a todos esos opositores que viven haciendo su cisco mediático y al final de cuentas los que se enriquecen son ellos, con el dolor del pueblo nuestro. Sí, mira, ¿qué pasa con eso? Yo hasta cierta medida, hasta cierta medida, en una parte de la realidad, yo pudiera comprender, te digo en una parte, porque hay una parte que es responsabilidad nuestra, como padres, como padres, como hermanos, como tíos, como componentes de la sociedad. Y es la responsabilidad que tenemos nosotros de educar. Porque fíjate, yo te voy a decir algo, es fácil, es fácil convencer a una persona que tiene necesidades, o sea, que tiene necesidades, pero que no tiene en su alma verdaderamente qué cosa significa la familia, o qué cosa significa la patria. Entonces, nosotros en Cuba, desgraciadamente, es algo que yo siempre digo, y algo de lo que yo me siento hasta muchas veces responsable, yo individualmente, aunque responsable somos todos, todos los que componemos la sociedad, hay algo muy importante que sucedió en Cuba, y yo creo que tiene que ver con el deterioro, los cambios, tal vez para ser más asequibles, los planes de estudio en las escuelas. Y yo te digo esto porque yo puedo conversar con jóvenes, que hoy tú le preguntas, por ejemplo, de un escritor famoso, de un científico famoso, y no lo conocen, y entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo di eso en la escuela? Si yo asistí a la secundaria, por ejemplo, en los años 70 y pico, y en los años 80 y pico el pre, ¿y cómo yo di eso en la escuela? Y yo me sé todo eso, y cómo hoy, en los planes de estudios de hoy, y en los de hace 8, 9, 10 años atrás, ya ese conocimiento de la cultura cubana y de la cultura universal no está recogido en los planes de estudio. Entonces yo pienso que también hubo una responsabilidad en que se fuera deteriorando la forma de inculcarle a los cubanos, principalmente a los jóvenes, los principios patrióticos, los principios humanos. Eso se fue deteriorando junto, junto al cúmulo de necesidades que en un momento hubo. Y realmente, imagínate un joven que necesita o quiere ponerse un dinero para lo que sea, para solventar una determinada necesidad. Si no está formado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista patriótico, desde el punto de vista de la honestidad y de la valentía, ese joven es muy fácil de manipular. Entonces eso, desgraciadamente y lamentablemente, lo tenemos que sufrir nosotros hoy, de ver muchos jóvenes que no entienden qué cosa es un principio, que no entienden qué cosa es un valor humano. No lo saben. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, nosotros como padres, como tíos, no hemos sido capaces de inculcárselo como debe ser. Porque yo no entiendo que mi papá, que era analfabeto, ni mis abuelos, que eran analfabetos, cómo supieron inculcarnos a nosotros todos esos principios de honestidad, de amor a la patria, de amor a la tierra, de amor a tal barrio donde naciste, de amor a la sierra maestra, ese pedacito de campo donde naciste. Entonces, eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Bueno, hoy mismo yo tuve una experiencia de una niña de 12 años, me escribió un mensaje maravilloso, maravilloso, vaya, qué decir, un mensaje que, como ella dice, yo soy estudiante, amo la revolución, y ya cuando termina en su mensaje dice, y voy a terminar con la palabra que más me gusta, yo soy fidel, viva mi comandante por siempre, algo así escribió al final, creo. Y es el respeto y la educación que le ha dado su abuela, ella vive con su abuelita. Es así, si no nos educan, nosotros no podemos ser diferentes. Y por eso te decía que, mira, es parte de nuestra responsabilidad que hoy estén pasando esas cosas. Yo pude ver con mis propios ojos, en algún momento de mi vida, padres justificando que sus hijos fueran estos llamados jineteros, o que fueran, como digo, pedigüeños. Yo vi padres justificar eso. Entonces, eso está mal. Eso está fuera de todo principio de respeto, de respeto a sí mismo como persona. Entonces, muchísimos valores no supimos sembrarlo en el momento adecuado del desarrollo de esos jóvenes, del desarrollo de nuestros hijos, de nuestros nietos. No supimos sembrar esos valores. Y nada, entonces, yo pienso que independientemente de todo, los planes de estudio, los planes de enseñanza en Cuba tienen que ir enfocados a desarrollar mucho más en las personas esos valores. Esos valores de respeto a la persona mayor. Esos valores de respeto a las personas como tal. No tienen que ser mayores, porque yo como mayor tengo que respetar a un niño de un año, de dos años, de tres años. Yo también tengo que ser respetuoso con esos niños. No exigirle a los niños respeto hacia mí y yo faltarle respeto a los niños. Entonces, todos esos valores, yo pienso que los planes de estudio futuro y presente de Cuba ya tienen que realmente ser estrictos en la enseñanza de esos valores, de esos principios. Principalmente los principios de estos humanos. Porque yo te digo algo. La persona que tiene sembrado en su alma los buenos principios humanos, los buenos principios humanos, esa persona sola se va a dar cuenta cuál es la realidad y fíjate, no la va a negar. No la va a negar. ¿Por qué? Porque la persona que se educa bajo esos principios, ante todo, es una persona sincera. Y el hombre sincero no niega la realidad, por muy difícil que sea. Exacto. Entonces, esas cosas yo pienso que en Cuba, nuestro gobierno, nuestro sistema educacional tiene que ser un poco más cuidadoso y tiene que ser un poco más extensivo en la enseñanza de los jóvenes de hoy, en el desarrollo de los jóvenes de hoy. Porque es la única manera de garantizar el futuro de la revolución. Es la única forma. Tenemos que inculcarle los valores de nuestra cultura. Tienen que conocer quién fue Nicolás Guillén. Tienen que conocer esa playa de grandes escritores, de grandes literatos, de grandes poetas cubanos. Desde Trudy Gómez de Avellaneda, de Martí, de Félix Varela, de Rubén Martínez Villena, de todos tienen que conocer la historia de Cuba. Cuando tú le preguntas a un muchacho del preuniversitario de hoy quién fue Villena y prácticamente no te saben decir. No te lo saben decir por qué. Y oiga, conocer a Villena, conocer a Félix Varela, conocer a José Antonio Saco, conocer a todos esos grandes patriotas que antecedieron la historia de nuestra... y que forman parte de la historia de las luchas de nuestra patria. Eso incentiva el valor humano, eso incentiva el valor patriótico, eso desarrolla desde el punto de vista humano a las personas. Y entonces nosotros tenemos que enseñarles a quiénes fueron esas personas, qué hicieron, qué importancia tuvo su lucha en un momento histórico de la lucha por la independencia de Cuba, qué papel jugaban. Pero hoy tú vas a un preuniversitario y tú preguntas, por ejemplo, quién fue, no sé, Aurelio Jorge Cardoso. Y nadie sabe que a Aurelio Jorge Cardoso le decían al cuentero. Nadie lo sabe. Y te pongo este ejemplo bien simple, pero pudiera poner muchísimos ejemplos. Y esa es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Esos son los que nos dieron a nosotros, la identidad de cubanos. Pero si no le metemos eso en la sangre a los jóvenes de hoy, mañana los jóvenes no van a saber quiénes son ni de dónde vienen. Y se van a sentir más identificados con todo lo que usted ve hoy en las redes, con todo lo que usted ve hoy en los audiovisuales, que con la verdadera historia de nuestra patria. Incluso son fáciles de manipular. Porque esas personas que carecen de esos conocimientos son muy fáciles de manipular. Y esa es la realidad. Duele decirla. A mí me duele hablar de esto porque en ese aspecto yo creo que involucionamos. Fíjate, no en el nivel de instrucción. Yo pienso que el nivel de instrucción de los jóvenes de hoy es más voluminoso que el nivel de instrucción que tuvimos nosotros. Aquí Selma Montero te regala. Hay una cosa que se llama nivel de instrucción y hay otra cosa que se llama nivel cultural. La cultura es cultivar el conocimiento. Entonces, esa persona que sabe mucho de medicina pero no sabe nada de historia es un inculto en la historia. Sí, 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 así. Porque Fidel hablaba de la cultura general integral. Es decir, usted puede ser médico, pero preocúpese por saber un poquito también de historia, de física, de arte, porque eso es lo que enriquece el espíritu de la persona. Eso es lo que enriquece los valores de la persona. Y cuando tú eres capaz de transmitirle esos valores a los jóvenes desde la óptica de cubano, de cómo se formó Cuba como nación, cuáles fueron los valores con los que se formó. Nos formamos los cubanos. Entonces, a partir de ahí es que vamos a sentirnos identificados y a partir de ahí es que los jóvenes de hoy, el día de mañana, van a sentirse identificados con su propia cultura y van a poder transmitirle esa identificación a sus hijos, que son nuestros nietos. No hay otra manera. Bien. Aquí Selma nos regala un mensaje. Dice, la historia es asignatura fundamental en toda enseñanza a las nuevas generaciones, tanto en Cuba como en los demás países. Es así, es así. Es cierto. Toda la razón. Toda la razón, Selma. Dice Guerrero de la Dama Cubana. Así es, amiga. La historia es muy fundamental. Y aquí es igual. Es muy fundamental porque uno tiene que ver con la otra si quiere llegar a lo que quiere ser. Mi hermana, yo me bajo porque la cabeza se me quiere explotar ya. Está bien, mi amor. ¿Ya comiste algo? Cuídate. Cuídate mucho. Y entonces, bueno, ya tú sabes, aquí estamos. Un besito. Un besito. Un besito para ti, mi amor. Vale, vale. Cuídate. Besote a los dos. Chao, chao. Adicciones. Querido Revista Martiana. No sé si querrás. Bueno, aquí tengo una noticia. Este programa del día de hoy, sabes que es como un poco para retomarlo de ayer porque ayer comencé a hacerlo y estaba indispuesta. Y todo, o sea, me bloqueó, me bloqueé. Y yo, o sea, bloqueó las computadoras. Un desastre. Y entonces le dije a la mariposita y a la amistad de aquí en el chat para tener un encuentro y poder conversar un rato. ¿Quieres hablar sobre algo? Buscar un tema interesante en la serie. Quería hablarle a esta, al comentario que salió anteriormente de la señorita que dice que ella es una inculta. Insulta, dice. Es una insulta. Bueno, yo entiendo. Porque no sé mucho. Debe ser inculta. Pero de valores no hay quien me gane. No, 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 no. Es que conocer los valores parte de la cultura. A lo mejor, a lo mejor no es instruida. Quiero aclararle ahí porque algunas veces la gente, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que mi abuela, mi abuela no era una persona, no fue a la escuela. Mi abuela nunca fue a la escuela. Mi abuela lo que aprendió, lo aprendió por ella misma leyendo e investigando y ese tipo de cosas. Es decir, desde el punto de vista de la instrucción, mi abuela era totalmente analfabeta. Pero desde el punto de vista de la cultura, con mi abuela tú podías hablar de cualquier tema, de muchos escritores, de muchos científicos, de mucha historia y de muchos valores. Entonces, es ahí donde radica la cultura de la persona. No es, no, o sea, la instrucción forma parte de la, forma parte de la cultura. Es un componente de la cultura. La instrucción profesional, esta instrucción técnica, esto de yo saber, por ejemplo, de ser un buen mecánico, o de yo ser un buen músico, está bien. Ok. Eso forma parte de la cultura. Entonces, espero que la señorita haya quedado satisfecha con mi respuesta. Tú eres profesor de historia de la revista, ¿no? ¿Eh? Tú ya estás profesor de historia, ¿no? No, yo soy músico, soy músico. Soy músico, soy músico. ¿Cómo está la cosa por el edad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mira, hay veces que uno... Trata, ¿no? De aprovechar. Yo he sido una persona que independientemente de que soy músico, también he aprovechado el tiempo, ¿no? En estudiar muchas cosas, en estudiar varias cosas. Y bueno, de una u otra manera he podido, desde mi modesto tiempo, porque me tocó vivir, me tocó tener una familia, hacer una familia, conformar una familia en el momento más difícil. Del periodo especial. Del año 92, 93, 94, 95. Imagínate, me tocó esa etapa, me tocó esa etapa de conformar una familia, de tener una familia, de sacar adelante una familia. Y realmente el tiempo a uno se le hace muy pequeño cuando tiene encima tantas cosas. Pero independientemente de eso, yo siempre sacaba un horario, no sé, para aprender inglés, para ir a un curso de formación cultural, para ir a un curso de promotores culturales, para asistir a la universidad en comunicación social, en historia, todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre es parte del tiempo bien gastado en la vida, el tiempo bien empleado. Sí. ¿Tuviste llenar los espacios? Sí, claro, claro. ¿Y aprovechar? Yo prácticamente salía del trabajo y ya tenía que irme a la universidad, o salía del trabajo y tenía que irme a un curso de promotor cultural y así. Y salía del curso y tenía que irme a otra cosa. Era una cosa que prácticamente no paraba. Pero bueno, no me arrepiento, al contrario. Creo que me arrepiento de no haber hecho más, de no haber tenido el tiempo de haber estudiado un poco más. Dice la guerrera de la rama cubana, disculpa, que su abuela era muy analfabeta, pero llegó hasta que aprendió a poner su firma. Sin embargo, su abuelo era muy inteligente y se pasaba la vida entera leyendo. Y vivía en un campo, en una finca de tres casas. Una finca de tres casas nada más. Sí, así es. Mira, yo te decía, yo aprendí a leer con mi abuela. Y yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Yo vivía con mi abuela. Vivía cerca de mi casa y la casa de mi abuela. Y yo aprendí a leer con mi abuela. Mi abuela era una lectora que no te imaginas. Cientos de libros. Y todos los libros se los leía. Pero todos los días mi abuela leía el periódico. Y todo lo que le caía en la mano, mi abuela lo leía. Y tú le agarrabas un libro, se lo enseñaba y decías, ah, sí, este libro es de esto, ta, 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 ta. Oye, te describía el libro. Te describí el libro. Y mi abuela nunca fue a una escuela. Su escuela fue ella misma. Oye. Era la preocupación. ¿Te pudo enseñar? La preocupación. Y no, pero aparte de eso, sin haber recibido enseñanza, pudo enseñar. Pudo enseñar. Qué bien. ¿Cuántos hermanos tú tienes? ¿Revista? Somos seis, tres varones y tres hembras. ¿Y ella siempre estaba contigo? Sí, sí, porque yo era el mayor de la camada. Y entonces resulté que era, cuando yo nací, los primeros dos años de mi vida, yo fui muy enfermizo, muy, muy enfermizo. Ella fue la que te cuidó. Y entonces, como vivíamos relativamente cerca, muy cerca, prácticamente ella era la que me atendía. Dice que ella le tenía lástima a mi mamá, porque mi mamá era muy flaquita, muy chiquitica. Dice que, este, mi mamá, dice mi abuela, me decía mi abuela que mi mamá no podía con los pantalones de mi papá cuando se mojaba. Es decir, cuando mi mamá vio a lavar, imagínate los pantalones de la tela gruesa de aquellos tiempos. Cuando esos pantalones se mojaban, pesaban, no sé, no tengo ni idea. Pero dice mi abuela que mi mamá no podía ir con los pantalones de mi papá, porque mi mamá era muy flaquita. Entonces ella tenía lástima, le tenía lástima a mi mamá. Y cuando yo nací, yo era en teoferina, papera, sarampión, rubiola, todas esas enfermedades que hoy ya prácticamente en Cuba casi nadie la ve. Muchos médicos no saben ni qué. Yo, yo, yo me enfermé de todo eso. Yo pasé todas esas enfermedades. Y entonces, bueno, mi abuela un poco que se compadeció de mí. Y siempre me tenía ahí en su casa, mi abuelo y mi abuelo siempre me tenían ahí. Y nada, por eso te puedo hablar así, ¿no? Conocí esa faceta de mi abuela y viví con ella prácticamente casi toda la vida. Hasta que me casé. Ya cuando me casé, ya me fui de la casa. Yo viví también con mi abuela, me crié con mi abuela. Según lo que mi mamá, bueno, mi mamá no tanto, porque yo fui de las que se le colaba en la casa a mi abuela para vivir con ella. Y según lo que mi mamá me dijo, mi abuela fue la primera que me dio el calor de ella. Es decir, mi mamá estuvo muy grave cuando me estuvo a mí. Y mi abuela fue la que se encargó de cuidarme. Ya cuando mi mamá se muda para la casa de papá, dice que yo me hacía la dormida para que mi mamá no me pudiera llevar. Porque me parece que siendo chiquitica me di cuenta que si yo me dormía, ella no podía cargarme. Y ella me tenía que dejar. Entonces mi abuela me preparaba todo. Hasta que ya llegó el punto que le dijo, mira, déjala. Porque yo lloraba. Y no me quería ir con mi mamá. Tú te podrás imaginar. No, no, es el sentido de... El sentido del recién nacido. Sí, cuando me fui ya con siete años a vivir para otra provincia, me tenían que llevar en toda la semana de receso para Baracoa. Porque yo no me acostumbraba. Hasta que al final mi abuela le dijo, mira, déjame aquí que ella se va a quedar conmigo. Me quedé con mi abuela en Baracoa. Mi abuela que me robó el corazón. Mi mamá siempre estaba de celosa. Y me dice, tú siempre con tu abuela, tu abuela. Le digo, sí, a mí me gusta mucho vivir con mi abuela. A ninguna de las nietas le gusta vivir con mi abuela. Porque yo sé que mi abuela es muy caprichosa. A mí me encanta. Mi abuela no dejaba salir a nadie para la calle. Ya a las ocho de la noche era ahí. Tienes que quedarte. Pero conmigo es diferente. Conmigo, ok, vete. Yo salí, entraba, hacía lo que yo quería. Y siempre ha sido, no ha sido celosa. Mi mamá sí es celosa con mi abuela, al revés. Pero mi abuela conmigo más bien me ha dado libertad. Dice que como la única que vive con ella soy yo. Y que hago de ella, como es que dice, tú me haces un trapo. Tú haces lo que quieres. Yo hago lo que quiero de mi abuela. De mi mamá no, pero de mi abuela sí. Siempre me ha gustado vivir más con mi abuela que con mi mamá. Así es, así es. Es como que más libertad. Mi mamá es más cerrada. Sí, uno se siente, fíjate que uno siente, tal vez como los abuelos consienten mucho a los nietos. Sí. Este, a lo mejor es eso, los padres son más estrictos. Bienvenido, Ibai Santa. Disculpa. María Margalonzo, Guerrera de la Rama Cubana, Patria de Libertad, Selma Montero. Son las personas que nos acompañan. Tenemos ocho personas en el chat. En el chat. Bueno, hay un saludo, un saludo para todos. Tenemos también aquí, vamos a ver, más arriba, Flavio Villavicencio. No sé por dónde andará Lorenzo Daniel. Coño, se ha perdido el amigo dominicano, ¿eh? Ese amigo dominicano es que va a darlo. Fidel Alejandro Uno, también. Señores, darle like, compartir y suscribirse, que tengo muy poquitos suscriptores. Eva MB también está por aquí, el ciclón de Cuba. Un ratico con el licito, entra y sale. Urbano Eduardo. Tenemos unas cuantas amistades en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Dime, ¿cómo te sientes ahí en México, revistas? Bueno, mira. Este es un país que... Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ah, ya. No, no, ya, ya. Yo sí te escucho. Seguen y bienvenidas. Mira, este es un país que, por ejemplo, al perfil mío, en este caso, como músico, a nosotros nos atrapa. Nos atrapa a nosotros. Aquí están muy vivas, muy vivas, muy vivas las raíces. Esas raíces que tal vez en Cuba muchas personas dicen que ya se perdieron, que ya no existe porque todo es reggaetón. Bueno, aquí en México están muy vivas esas raíces de la música cubana. Aquí todavía escuchar a Benny Morey es el diario. Escuchar a Celia Cruz es el diario. Escuchar a esos grandes músicos cubanos, al señor Rodríguez, a Rolando Laceri y a muchísimos músicos cubanos, a ver, a Ferrer, al compay segundo. Todo eso aquí es diario. Y aquí, a mí me toca, cuando me toca, por ejemplo, trabajar en X lugares, nada más que por ser de Cuba ya tenemos que, por ser cubanos ya tenemos que tocar el son de la loma, lágrimas negras, el manicero y todo ese tipo de cosas que en Cuba los jóvenes de hoy, esos jóvenes de hoy que tienen entre 15 y 25 años, no lo conocen. Y esas cosas aquí todavía siguen vivas, siguen todavía aquí. Los mexicanos reconocen muchísimo, muchísimo, muchísimo la música cubana. Muchísimo. Y entonces eso para nosotros es un gran aliciente para trabajar todos los días. Y muchas veces música que no habíamos tocado, música que yo no conocía, la vine a conocer aquí a México. O sea, eso es de ustedes. Eso es de allá, de Cuba. Y entonces, mira, eso llena uno de muchos regocijos. Eso te incita. Eso, yo creo que el que lleve la música cubana de verdad, de verdad, de verdad en el corazón, si llega a México, como emigrado, como lo que sea, yo creo que aquí trabaja como músico, aquí empieza a relacionarse. De aquí no se va. Yo conozco muchas personas, músicos que han de escuela, que han llegado aquí, bueno, por razones económicas, eso han emigrado, ¿no?, hacia Estados Unidos u otros países. Y allá no trabajan de músico, allá trabajan en la construcción, trabajan en lo que sea, menos como músicos. Ven la música una vez cada tres meses, si acaso. Pero yo, por ejemplo, yo no puedo desprenderme de eso. Yo digo, si yo me voy, no sé, para Guatemala, si me voy para Estados Unidos, si me voy para otro país, donde yo no pueda ejercer prácticamente a diario lo que a mí me gusta, a mí me mata la nostalgia, a mí me mata, a mí no me interesa, a mí no me interesa ganar dinero, tener esa cantidad de dinero, no, no, no. A mí me interesa ganarme el dinero haciendo lo que yo, lo que me gusta hacer, lo que me complace hacer, lo que realmente me ocupa el tiempo y es mi vida, es mi vida. Entonces no es fácil dejar tu vida en un lugar para irte a experimentar a ver si ya se vive en otro. Entonces yo de aquí, de México, de aquí ya cuando me jubile, de luego me voy a Cuba otra vez. Que yo nunca me he ido de Cuba, para que nadie vaya bien a malinterpretar de que yo, no, 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 yo vivo aquí, trabajo aquí, pero yo me voy para Cuba todos mis años, me voy, me tomo mis vacaciones, me tomo más tiempo porque tengo la libertad de tomarme, si quiero un mes, si quiero dos meses, si quiero, yo me voy el tiempo que yo quiera. Cuando vengo, vuelvo a tener el trabajo porque como soy músico y aquí hay tantos lugares para uno ejercer la profesión, vuelvo a tener trabajo, no me, no me, no me hace nada irme, pasarme dos o tres meses en Cuba. Dice Flavio Villavicencio que en México existe una fuerte influencia de la música cubana desde hace muchos años. Mira, yo te voy a decir algo que es muy importante, aquí se conserva, se conserva el danzón mejor que en Cuba. Aquí hay un movimiento danzonero que ni te imaginas, sobre todo en esta zona de Veracruz, Oaxaca, aquí mismo en la Ciudad de México. Un movimiento danzonero y en muchos otros estados de la República, pero bueno, principalmente en estos estados. Un movimiento danzonero impresionante. Las orquestas danzoneras aquí tienen una calidad. Mexicanos, mexicanos, mexicanos que tocan el danzón, mexicanos que bailan el danzón y eso es nuestro. Pero tú le preguntas a un, oye, a un niño de 15 a 20 años cómo se baila el danzón y no saben. Y esas son una de las cosas donde yo te digo que hemos fallado. Es algo de nuestra cultura que se han perdido. Esas son de las cosas. Permite un momentito. Permite. Ok. Willy Zabalado, bienvenido hermano. Flavio Villavicencio. Te estás aprovechando porque Lorenzo Daniel no anda por aquí. Por eso te estás metiendo con él. Entonces te decía Larry que una de las cosas en la que hemos fallado es en eso. Como un joven cubano hoy no va a saber bailar danzón, no va a saber qué cosa es el danzón, cómo surgió, quién fueron sus precursores, el chachachá, que son, fíjate, son parte del patrimonio cultural autóctono cubano porque eso es nuestro. Eso surgió allí, en esa islita de donde nosotros venimos. Y entonces, como esa, muchas, pero esa es una de las cosas en la que hemos fallado, en la que ha fallado nuestro sistema educacional, nuestra orientación cultural, ese sistema de orientación cultural, de enseñanza, de nuestros valores, esa es una de las cosas en la que ha fallado. Y yo, y yo te digo, yo soy un cubano de, tengo que criticar eso porque siento que se me, se le está yendo la cubanía a los jóvenes de hoy. Se le está yendo la cubanía. Tú le hablas, tú le preguntas de cualquier reggaetonero y ellos conocen a todos los reggaetoneros. Tú le preguntas sobre un danzonero cubano y no saben quién fue Enrique Jorrín. No lo saben. Bola de nieve. Por ejemplo, Bola de nieve que era un pianista excelente y cantante. Tú le preguntas quién fue Bola de nieve. Amor. La canción Amor. Entonces, esas cosas, los cuentos de Onelio Jorge Cardoso, de Regino Pedroso, ese tipo de, 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 de parte de nuestra, de nuestras raíces. ¿Me podrías decir un cuento que fuera cortico para ver si podemos encontrarlo por aquí? ¿Retomarlo? Este, chica, ¿la conexión la tengo? Realmente te digo, te hablo ahora. Ay, Dios mío. Y no, no te acuerdas. Ninguno que te haya llamado la atención. Si me acuerdo de alguno en el, en el, en el, en el transcurso de la conversación, ahí te lo, te lo digo para allá. Y entonces, te decía que esas son de las cosas, En la que, en la que muchas veces, en la que hemos fallado. Y aquí en México, uno se reencuentra. Lo bueno que tiene México es que uno se reencuentra. Yo, que, que, que sí pude ver todo ese movimiento cultural, que, que pude conocer de muchos de esos grandes literatos cubanos. y de grandes músicos cubanos que ya en Cuba prácticamente casi están olvidados. Y uno llega aquí, uno se reencuentra con todo eso. Y aquí uno es rey. Nosotros somos reyes aquí. Precisamente por ese reencuentro a diario con nuestras, con nuestras raíces. Entonces, esto es una, es una cosa que por lo menos a mí, a mí me, me encanta de México. Esa, esa es una de las cosas por las que México a mí me ha atrapado. De verdad que te lo digo así. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes que están en el chat tienen algún cuento corto, es decir, pequeño, que se pueda leer por aquí? ¿Me podrían poner el nombre? De Onelio Jorge Cardoso, del cuentero. Ay, es que. ¿Del cuentero? Sí, ahora no me acuerdo. No, te decía. No, pero las personas que están en el chat no pueden ayudar también. A Onelio Jorge Cardoso le llamaban el cuentero porque lo de él era eso, lo de él era hacer todos esos cuentos. Dice Flavio Vidadicencio, donde él está, hay grupos como Asociación de Danzón, Danzonete, Chachachá, Salsa y Boleros. Sí, sí, sí. Ah, mira, Francisca y la Muerte. Francisca y la Muerte. Ahora lo mencionaste y buscarlo por aquí. Francisca. Espera, déjame ver si encuentro algo aquí. Y la Muerte. Me sale en video. ¿Lo tienes por ahí? No, no lo tengo. Fíjate que tengo aquí, no sé qué está pasando, que tengo aquí. Yo la conexión la tengo súper lenta. El teléfono, no, yo la tengo bien en la computadora, pero en el teléfono está. Dice Zenith Azul que ese cuento de Nelo Jorge Cardoso es muy conocido en México. Dice Flavio el cangrejo volador. Así mismo. Espérate. Me voy a buscar. A mí no me descarga. Chica, no sé qué me está pasando aquí en el teléfono. Estoy con la conexión, Pedro. Bueno, en sí, en síntesis, en síntesis. Es lo que yo te decía, a lo mejor no conocer un cuento determinado o una obra determinada, sino conocer parte o el conjunto de obras de cierto y determinado escritor o literato determinante, porque hay personas que escriben. Bienvenida a Guerrera. Ajá. Pero. Hola, hola a todos. Hola, saludos. Un saludo, un saludo, un saludo, amiga. Hola. Dice Flavio, Taita, digo usted como Moñiguez, el cuentero Nino, mi hermana, vicía camino de las lomas los carboneros hierros viejos en la caja del cuerpo. Donde empieza el agua, Leonel, la estela, la rueda de las fortunas. Pero vean acá, me imagino que esos eran nombres de diferentes partes de diferentes cuentos en la caja del cuerpo. Ah, porque él lo puso ahí todo unido. Digo yo, ese era un poema. Es que, es que, es que, es que, los cubanos así realmente somos muy cuenteros. Es decir, a todos le sacamos un cuento, a todos le, 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 le inventamos una historia. Entonces, realmente, Onelio Jorge Cardoso fue ese escritor cubano, ese poeta cubano, ese cuentero cubano que recogió ese tipo de memoria popular de los campos de Cuba, igual que el indio Naborí, también. Es decir, fueron personas que recogieron esa cubanía, realmente, eso que no estaba en los libros, eso que no sobresalía y ellos fueron capaces de dar a conocer esa faceta del cubano, del criollo, del autóctono ciudadano cubano. Entonces, muy importante, eso es muy importante, muy importante en la, la, la formación de la identidad, en la, en el arraigo de la identidad del cubano, de ese cubano de pueblo, de pueblos de campo, de ese cubano del campo como tal, muy importante y esas son cosas que hoy, desgraciadamente, por, yo, yo diría, sí, lo vuelvo a decir y si yo estoy equivocado que alguien me, me corrija. Aquí me encontré algo sobre él, ¿te lo puedo compartir? Sí, claro que sí. ¿Guerrera? ¿Guerrera? Sí, dime, 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 dime. Está calladita porque después está durmiendo todavía. Creo, ¿no? porque está cansado, sí. Ya, oye, dice, a pesar de la fuente popular de su literatura y del costumbrismo presente en algunos de sus cuentos, Onelo Jorge Cardoso es un escritor que supo dar dimensión universal a temáticas regionales, enraizado en la literatura oral, ajeno a pintoresquismos, resulta un hábil indagador de la realidad cubana. Su obra influye sobre los escritores de la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente por su estilo vigoroso cercano a lo coloquial y por su riqueza temática. Luis Rafael, dice, Francisque y la muerte. ¿Puedo leerlo? Yo creo que es bastante amplio. Sí, pero no te preocupes aquí. Pasé trabajo para encontrarlo. Y se cuenta cubano anónimo, versión de Onelo Jorge Cardoso, Cuba, 1914-1986. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía a la parga con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla al bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron y asomándose a la puerta, señaló un hombre con su dedo rudo de alabrador. Allá por las cañas bravas que bate el viento, ¿ves? Hay un camino que sube de la colina, arriba hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte y dándole las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que, precisamente, había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana, para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse a la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de Romerillo y Rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semillas silvestres ni brote que se quedara bajo tierra sin salir del sol. Los retoños de la ceiba eran pura caoba transparente. El tronco del guayaba soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla, verde era todo, desde el suelo al aire y un olor a vida subiendo de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nido ni tanta abeja con su flor, pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí sin ser su reino. Así pues, echó y echó la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor, companchita, dijo a Dulón a la muerte. Abuela salió temprano, contestó una nieta de oro, un poco temerosa aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa? Preguntó. ¿Quién lo sabe? Dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando ruedas por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer o la noche misma. Contra, pensó la muerte. Se miró el tren de las cinco. No, mejor me voy a buscarla. Y levantando su voz dijo a la muerte, ¿Dónde? Al fin, al fijo, pudiera encontrarla ahora. Dice, de madrugada salió ordeñar, seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias. Dijo seca la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él. Solo garzas. Soltóse la trenza a la muerte y rabió. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿pudiera decirme usted dónde está Francisca por estos campos? Tiene suerte, dijo el caminante. Media hora lleva en casa a los noriegas. Está el niño enfermo y ella puede y ella fue a sobarle el vientre. Gracias, dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los noriegas con Francisca a ver si me hace el favor. Ya se marchó. Pero, ¿cómo? ¿Así? ¿Tan de pronto? Dice, sí. ¿Por qué tan de pronto? Le respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿A qué viene extrañarse? Bueno, verá, dijo la muerte turbada. Es que siempre tengo es que siempre una hace su sobremesa en todo, digo yo. Entonces, usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas, dijo burocrática limpia. A ver, dígalas, esperó la madre y la muerte dijo. Pues, con arrugas, desde luego, ya son 60 años y ¿qué más? Verá, el pelo blanco, casi ningún pendiente, ningún diente propio, la nariz, digamos, digamos que, filosa. ¿Eso es todo? Bueno, por demás nombres y dos apellidos, pero usted no ha hablado de sus ojos. Dice la muerte, bien nublados. Sí, nublados han de ser, ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa, quien usted busca, no es Francisca. Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza, que medio se la asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa, los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pangola para la vaca de los nietos. Más, solo vio la muerte de la pangola recién cortada y nada de Francisca. Ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces, en la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la obra. Dios, las cuatro y media, imposible, se me va el tren. Y echó a la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, escarbaba, escarbaba de malas hierbas a Francisca el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole, le tiró su mano, su manera, el saludo cariñoso. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó a su mando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Hasta ahí termina el cuento. Oye, qué interesante este cuento ese. ¿De quién es? De Onelio Jorge Cardoso. De Onelio Jorge Cardoso. Yo lo había leído cuando niña. Mira. Yo estudié eso porque yo el único libro que yo tenía en sí, en mi casa, era Cuento y Estampas. Pero esos cuentos yo jamás no había oído. Yo lo escuché cuando niña y lo leíamos en la escuela. Bueno, mira, ahí es donde tú ves. Eso es típico, eso es típico de los campos y de los pueblos estos de campo que bordean muchas ciudades en Cuba. Él lo fue recreando, ¿viste? Sí, él fue recreando cada espacio. Él fue recreando cada momento, cada momento de esa búsqueda de la muerte. La muerte buscando a Francisca para llevar a Francisca al otro lado. Pero no, es que... No era el día. No era el día de Francisca. Entonces, él fue buscando, él fue engarzando toda esta búsqueda de un lado a otro de la muerte de una manera magistral. Esas cosas, en esas cosas es que hemos fallado con la juventud de hoy. Y lo vuelvo a decir y lo recalco, lo recalco porque es así, eso es una realidad. Y entonces, él es... es como digo, ahí es donde uno empieza a perder su identidad cuando uno comienza a enajenarse de esas cosas. Me encontré el otro. El Britney con el sonido. No, mira, si te pones... Escúchame, fíjate, ahora tú vas a tener... Tú, después que salgamos de esta directa, tú vas a buscar todos los cuentos de Don Elio Jorge Cardoso que tú puedas encontrar y te lo vas a leer porque te vas a ir despertando. No, cuando llegas a Cuba lo que voy a tratar de buscar es el libro, uno de los libros de él. Te vas a ir despertando una curiosidad por saber de esas cosas que ya no puedes parar. Sí. Aquí el problema es que mira, ahora mismo cuando estaba buscando Francisco y la muerte no lo encontraba. Al final lo encontré, pero siempre te lo dan o por fragmento como el brindis por el sonso. Claro, claro. Que me encontré ahora que nos regala la información Zenia Azul, pero viene en fragmento. Entonces, cuando llega a Cuba, porque aquí nosotros no tenemos la facilidad de buscar, comprar libros ni nada, será buscarlos e irlos retomando para entonces luego compartirlo con mi familia. Es decir, los niños más pequeños en la casa. Claro. Porque es verdad que son cosas que quizás a lo mejor porque estás en la escuela tienes que aprenderlo, no te llega a cuando lo buscas o alguien te lo lee así, más relajado, ¿me entiendes? Que se cree el interés, no la fuerza por aprender. Oye, pero yo estudié eso, yo no me acuerdo de que yo haya estudiado eso. Oye, a mí me gustaba la historia, me gustaba. y no escuchaste nunca hablar de, por ejemplo, de Juan Cristóbal Noapel de Fajardo el Cucalambe. No, 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 no. De Regino Pedroso, de. ¿Quién? De Regino Pedroso. Del Indio Naborí, el poeta de nuestros campos. Ese sí, ese sí. Sí, mira, pero es lo que, es lo que, es lo que yo digo, ¿no? Estamos hablando de un círculo muy cerrado incluso de, de lo que forma parte de nuestra identidad. Eso hay que extenderlo también a, a, por ejemplo, a todas esas personas que, que se dedicaban a, a domar bueyes, que se dedicaban a maestrar perros para, para el acompañamiento, para la casa, para todo ese tipo de cosas. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas, señores, que, que ya no, en nuestro sistema educativo, no sé por qué razones, ya no lo, no lo implementa. Saluda, Lenita. Tú le preguntas hoy, tú le preguntas hoy, incluso a muchachos de la universidad, ¿quién fue Quirino? Quirino con su tres. Quirino, no, pero tú te sabes, tú preguntas quién fue Quirino, y no lo sabes. No lo sé. No lo saben. Y según, se me ha quedado así, por ahí, Quirino con su tres. Quirino con su tres. No, no, pero mira, la historia de Quirino, Quirino, según recoge, recoge la historia o parte de la historia, Quirino fue el primer esclavo africano que se, que, que se alzó a los palancos. El primero, el primero que conquistó, el primer esclavo africano que conquistó su libertad. Entonces, en Cuba, sí, en Cuba, en Cuba. Entonces, esas son, te digo, esto es parte de la historia nuestra, esa historia engarzada de África, de España, que formaron el criollismo nuestro. Y esas son partes de la historia que no conocen, que la juventud nuestra no la conoce, que no están identificados con nada de eso. Saludos, Ingrimo. Es verdad, porque, porque, mira, yo no me acuerdo, yo en sí, les digo sinceramente que yo no me acuerdo las cosas que yo estudié en historia, lo que sí estudié, bueno, de lo que se decía siempre, pero de esos poemas, de esas cosas, yo no me acuerdo, caballero, estaré yo vieja, o yo no sé, pero de verdad que a mí hay cosas que se me ha olvidado. Otra cosa, otra cosa, aquí, cuando yo llegué aquí, yo pasé mucho trabajo para comprar libros en español. Yo venía que ir a una tienda que valía carísima y ahí fue donde me compré libros de versos porque a mí me encantaban los libros de versos. Pero, pero, esa hora, el cuento que hizo Larry ahora, yo jamás lo había oído. Porque uno siempre, uno, aunque sea uno, se le queda un poquitico de aquellos tiempos, como una cosa que había pasado, pero es que yo no me acuerdo. Te voy a leer un poema ahora y yo nunca lo había leído. Dice, marcha triunfal del ejército rebelde. Primero de enero, luminosamente surge la mañana, las sombras se han ido, pulgura el lucero en la redimida bandera cubana. El aire se llena de alegres clamores, se cruzan las almas, saludos y besos, y en todas las tumbas de nobles caídos revientan las flores y cantan los huesos. Pasa un jubiloso ciclón de banderas y de brazaletes de azabache y grana. Mueve el entusiasmo balcones y aceras. Grita desde el marco de cada ventana. ¿Sabes quién es? Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. El indio naborí. El indio naborí. Casualmente casi con la bandera. Tú me dices a mí el indio naborí y si me acuerdo, empiezas a decir un poema, un cuento de él y entonces me va cayendo, ¿te entiendes? Pero mira, lo que pasa aquí, por ejemplo, donde yo estoy, la gente lo lleva tradicionalmente todos los años como decía Revista Martiana que lo llevan diariamente desde la primaria, secundaria y siguen y siguen y entonces otra cosa, lo llevan al teatro y es lo mismo que estudiaron en la escuela porque de ahí se van a hacer pruebas y todas esas cosas, ¿entiendes? Entonces, uno se le queda, yo me quedo impresionado cuando mi esposo o mi hijo me dice, es fulano de tal, eso lo dijo fulano de tal, yo, coño, caballero, no puedo ser tan brutal y esta gente se acuerdan de lo que estudiaron en la primaria y ya tienen 55 años, todo, 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 por todo porque dicen que lo van estudiando. ¿Tienes alguno? Mira, aquí te voy a, sí, mira, te voy a leer aquí un poema, más bien una décima porque el Cucalambe más que poeta era decimista, el Cucalambe Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, esta décima, él se la dedicó, decía, se llamaba Guarina, Atuey y Guarina, es decir, dos, dos indios cubanos, Atuey y Guarina. En Baracoa. Ajá, sí, sí, en Baracoa. Tú sabes de eso más que yo, tú eres de ellos. Entonces, fíjate como decía, dice, con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca, un indio desde una roca miraba el cielo cubano. Ese sí lo sé. La noche, el monte y el llano, con su negro manto viste, del viento al ligero embiste, tiemblan del monte las brumas y susurran las yagrumas mientras él suspira el triste. Lleva en la frente un plumaje morado como el coombro y el arco que tiene al hombro es de un vástago de arcuje. Aunque es un pobre salvaje y angustia que él lo sofoca desde aquella esbelta roca donde gime sin consuelo, los ojos fijen el cielo y a Dios en su ayuda invoca. Qué lindo. No, es un poema, es largo. Es más largo, leéelo. Sí, es larguísimo, es larguísimo. Es largo, yo me acuerdo. Sí, pero bueno, es lo que digo, mira, estas personas fueron bienvenidas, dejaron plasmadas las memorias de esa realidad de la que hoy no sabemos, de la que la juventud de hoy lastimosamente no conoce. Y te lo digo, se nos va yendo la cubanía cuando dejamos de recrear, cuando dejamos de conocer nuestras raíces, nuestros antepasados. Se nos va yendo la cubanía, se les va yendo la cubanía a nuestros nietos. Cuando dejamos de recrear, nuestro antepasado, se nos va yendo la cubanía. ¿Tienes un eco, Ingrimo? Me escucho, ¿no? ¿Sí te escucha? Sí, ¿por qué te bajas? Ah, porque, no sé, ¿no quiere entrar a alguien? No, mi amor, está de tranquila ahí, porque te van a hablar, por Dios. Saludos, Ingrimo. Oye, se te extrañaba ya, mi amor. Gracias, gracias. Saludos, Revista Martiana también. Un saludo, hermano, un saludo, compadre. Bienvenido, Ingrimo. Oye, que está interesante el tema este de la cultura, fantástico, ¿no? Hablando de, que eso es importante, son muchos, campos donde tocar, también hablaba de Indio Naborí, de Indio Naborí también, ¿no? Revista Martiana, ¿conoces algún poema del Indio Naborí? Mira, de memoria no, no te lo pudiera, ahora, este, oí, porque realmente, mira, yo, yo puedo hablar de estas cosas porque yo no soy investigador de la cultura cubana, ahora, estas son cosas que yo di en la escuela, cosas que yo no olvido, cosas que cada vez que pienso en ellas, digo, coño, ¿de dónde yo vengo? Eso es lo que me, lo que me, lo que me, lo que me tiene a mí sembrado con mis raíces firmes ahí en mi, en mi país, en mi cultura, en mi, en mi cubanía, y este tipo de, este sentimiento que yo siento por eso, esta, eh, ¿cómo decirte? ¿Cómo explicarte? Esta nostalgia que uno siente y esta tristeza que uno siente también al ver que estas cosas nuestros hijos y nuestros nietos la están perdiendo, pone a uno a sufrir, por eso hago, trato de recordar estas cosas, trato de, de, de devolverle a las personas de mi generación, aquellos que como, eh, la amiga que está aquí como la Guerrera Ramos, que dice, yo no me acuerdo, no nos vamos a recordar, vamos a recordar todas estas cosas porque es que de ahí somos, es lo que va a ser. Sí, ¿sabes qué? Perdón, yo hago una cosa, cuando dices, pero Guerrera, esto es interesante porque a raíz, por esto, estos temas así son interesantes porque esto es lo que nos lleva precisamente a rebuscar y a buscar nuevamente nuestra cultura y eso es interesantísimo. Claro, entonces nosotros mismos que a veces citamos demasiado y siempre nuestras citas están basadas en Europa, en otros sitios, en otros propios escritores, en nuestros propios creadores, a veces no lo, yo soy partidario incluso de rebuscar un poquito más entre esos escritores de literatura, de teatro, de todo, de todos los ámbitos y por eso me pareció interesante eso que estaban hablando. Existe la, perdón, se me está acabando la batería, perdón, perdón un momentito. Ok. Mira, me encontré una parte que nuestra querida Elena de Troya decía que le gustaba, le gustaba el collero azul, dice, primero, declaraban que el mundo es redondo y que Cuba es lo mejor del mundo. Segundo, juraban que lo habían conocido en gran parte al dar una vuelta y que comprendían los territorios de Carboneras, Las Bocas, Varadero, Bachiche, Guásima, Salé, El Ingenio, Precioso, Pueblo Dormido, Cantel y Camarioca. Tercero, afirmaban que para ellos bastaba con esa, con ese impresionante recorrido. Cuarto, sostenían que el azul de Varadero es indesteñible y legítimo y que lo preferían a los azules de imitación. Quinto, acordaban que era necesario ponerse en camino sin pérdida de tiempo para llegar a casa, tomar café, reunir a la familia, amigos y convenios y con vecinos, con vecinos relatar las aventuras. Sexto, proclamaban su calidad de cubanos, revolucionarios y socialistas. Kiribín, 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 salía el sol y empezaron a cantar los gallos. Fin. Esa parte, forma parte del cochero azul de Dora Alonso de 1975. Es la última, es la última parte del cuento. Es una, es una, es algo, yo recuerdo, yo di mucha en la primaria, en la secundaria, en el pre, yo no, yo no me explico por qué ya hoy eso, los niños de hoy no conocen a Mirta Aguirre, no conocen a Dora Alonso, no conocen a Lorenzo Feijó. Es decir, hay muchas cosas que yo la sufro, te digo de verdad, la sufro, porque veo como va, se va deprimiendo el conocimiento de la cultura cubana en la, en la, en la juventud de hoy. Realmente lo sufro, yo lo sufro mucho. Te lo digo así de verdad. revista, ese es el problema que yo no soy, yo no soy, yo no soy, como es, joven, que debiera saber, sino que soy vieja, también tenía que saber. Sí, pero mira, mira, yo te, yo me pongo ahora a hacerte una retrospectiva de todo ese tipo de cosas y yo estoy seguro que tú comienzas a recordar. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo. Tú comienzas a reencontrarte con esa parte de tu vida. Con tu pasado, con tu niñez, con tu juventud. Sí. Tú comienzas a ver. Dice Baisanta, María Guerrera, viejos son los, son los trapos. Déjense de cuento que ustedes no son viejas. Y cuando, y cuando yo empiezo, cuando yo empiezo a oír, a oír cosas, cualquier cosa, un cuento, una historia, ¿verdad que eso yo lo estudié? ¿Te acuerdas? Yo no sé si eres del campo o eres de la ciudad. Pero bueno, esto es escrito de estos sujetos. Aquí o allá, aquí o allá. No, no, en Cuba, en Cuba, en Cuba. En Cuba, en Cuba. El problema es que yo no en sí, yo no soy en sí de la ciudad. Yo era de la ciudad. Lo que pasa que siempre mi abuelita era la que nos criaba a nosotros en las vacaciones. Pero, y pero rural tampoco, porque bueno, aunque sea rural, de todas maneras con un niño y iban a esa escuela, porque me acuerdo de aquello, eso sí me acuerdo. En esta décima de Juan Cristóbal Nápolis Fajardo, del Cucalambe, que estaba yo leyendo, él hace mucha mención, por ejemplo, a ciertos, ciertos árboles, ciertos arbustos, ciertas, de la manigua cubana, no decir, de la sabana, del monte cubano. Por ejemplo, él menciona la yagruma, la yagruma, yo pienso que todo el que haya estado cerca del campo, cerca del monte, los que fuimos a la escuela, al campo, sabemos qué cosa es una yagruma. Son las hojas como si fueran no triangulares como tal, pero tiene doble cara, tiene doble color la hoja. Hay una frase en Baracoa que dice, mi abuela vivía repitiendo, no seas igual que la yagruma, porque la yagruma tiene doble cara. Tiene dos caras. Tú no puedes ser igual que la yagruma. Habla de la yagruma, el aycuge, es un árbol también, el aycuge. Aycuge. Sí, que realmente en Cuba se le dice, maderas preciosas. Sí, en Cuba se le dice ocuge. 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 Pero realmente el verdadero nombre del árbol es el aycuge. Aycuge. Hace mención al ateje. El ateje es un árbol que echa una semillita rojita, que algunas veces uno se la come, se da dolor de barriga y todo, pero uno se la come porque es muy rica. Pero es algo que le gustan mucho los pajaritos, los pajaritos en el campo cubano, el sinsonte. Son como una jovita en ramillita. Exactamente, sí. Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo te vas reencontrando. Yo te digo, tú no sabes desde cuándo yo no escuchaba la palabra ateje, el jovo. Jovo. Y sin embargo, tú empiezas a leer esto y tú empiezas a reencontrarte otra vez con, es como si tú estuvieras volviendo a vivir esos momentos donde tú veías los jovos en el piso, la mata de jovos altísima, el árbol de la teje rojito, porque cuando se madura la teje se pone completamente rojo. Y entonces uno comienza a reencontrarse con esos momentos lindos de su niñez, de su juventud, del campo donde vivió. Mira lo que dice Renita, mi abuela tenía un gajo que me decía, Ingrimo, tienes que ponerte el ajo dífono. Mi abuela tenía un gajo que me decía, si te portas mal cojo en cuja y te sueno. A mí no, a mí no. En el campo al cuje se le dice a un fuete, como un fuetecito, que es para sonarte por las canillas cuando te ponen. Ese es cuando que también barren, porque eso pica cantidad. Es como una pinquita negra. El de la penca de la palmiche, sí, exactamente. ¿Cómo pica eso? Perdona, perdona, ¿por qué los audífonos no me escuchas? Yo te escucho, pero hay momentos que tienen como un eco. Hay como un eco. Cuando uno se habla, se filtra un eco, sí. Se entra un eco, sí. Tienes que ponerle los audífonos. Revista, el problema es que yo, yo, bueno, es que yo no, yo me acuerdo de mi infancia que yo estudiaba, pero como mi mamá y mi papá siempre estaban trabajando que en Matanza, yo me, nosotros nos íbamos para el campo, en el campo, como decía ahí, que eran tres casas nada más. Mi abuela era, por decir, una analfabeta y mi abuelo sí leía mucho, pero bueno, nosotros lo que nos pasábamos en la vida era ayudándonos a dañar a la vaca, los chivos, todas esas cosas, porque de cuento nada, aquí no iba a ser un cuento si mi abuelo se pasaba la vida a esa vaca. Ahora no se escucha. Sí, sí lo tiene. Mira lo que dice Elena de Troya, dice que la teja era un problema de pegar los trabajos prácticos en el 90. El problema es que el eco, cuando hablas o cuando nosotros hablamos, se reproyecta en la señal y entonces da el eco. Tienes que ponerte los audífonos y ahí paras. Por eso que te digo de los audífonos. Elena, dice que el apeje era mi goma de pegar los trabajos prácticos en los años 90 y pico. Ah, bueno, mira, te digo también que la resina de la teja es como un pegamento. Sí, ella tiene razón, es como un pegamento que también tú lo trituras y puedes pegar, sí, es cierto. El caimitillo. Como nosotros me he inventado y aprovechado todo. El caimitillo, el caimitillo, el caimitillo. Es un chicle, ese es chicle. Sí, es un chicle. El caimitillo es una chica muy dulce, muy rica. Ya una vez que se madura tú te la echas en la boca y ya se te hace un chicle en la boca, es un chicle. Pero no da dolor de estómago. No, 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 ese no. Ese sí, ese sí te puedo contar la historia porque mi abuelo tenía cantidad. Sí, sí. Oye, es que yo, ¿cómo se llama? Que yo lo único que me acuerdo del pegamento de Cuba es que yo me lo comía, yo me lo comía. Dice Elena que te dice en la entrevista Martiana que la teje también se utilizó para lavar junto al magüey. Magüey, ¿qué es el magüey? Mira, yo no sé qué es el maguey, 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 ajá. El maguey es una planta, es una, es una, una planta de los, de las cartáceas que es muy común en la, en la, en las, principalmente en las zonas costeras, esta zona de San Antonio del Sur, este, la zona de Guamá en la provincia de Santiago de Cuba, esas montañas están cubiertas de maguey. Es decir, en todas esas zonas media desértica, semi desértica, por ejemplo, del parque vacunado en toda la zona sur de la provincia de Santiago de Cuba, este, es muy, es muy común esa planta, el maguey. Y aquí en México es una planta que se utiliza para hacer el tequila. Es decir, que es una planta muy importante para lo que, no solamente para lavar el mezcal, no es de aquí de San Antonio, sino el mezcal. Disculpe, es que estaba leyendo una cosa de María aquí. De aquí de María. Dice que le ha comido mucho caimotillo y se ponía, le ponía caimotillo, caimitillo, se llama. Porque es un caimitillo. Es como un caimitillo. Dice que se le ponían los dientes morados hasta que se ponían bebes. A mí igual, a mí igual, sí. Entonces, yo imagínate, yo me la pasaba más casi en casa de mis abuelos en el campo con los cinco nietos que tenía, que cuando llegábamos a la ciudad era estudiar, pero bueno, no sé, mi mamá y mi papá no tenían mucho tiempo para, sí jugaban conmigo y esas cosas, pero como mi hermano de los trece años, bueno, para no decirlo, yo casi prácticamente viví sola con mi mamá y mi papá porque mi hermano estaba internado en, porque cuando aquellos, los caminitos empezaban desde los trece años, yo los veía como a cada quince, cada quince días nada más, prácticamente viví sola con mi mamá y mi papá y entonces ellos casi no tenían tiempo porque tenían un trabajo muy, 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 ¿cómo se llama? Complicado. Complicado, sí, para decirlo así. Dice Elena de Troya que para blanquear los dientes lo mejor es la caña, mejor que ir al dentista. No, sí, sí es cierto, pero no solamente, no solamente para blanquear los dientes, para darle fortaleza, fortaleza a la agencia, a los dientes porque masticar un cogollo de caña y imprimir la caña con la boca es bien difícil. Entonces, eso te da una parte de eso, el mismo guarapo de la caña que a diferencia de que la gente dice no, si como algo dulce se me carean los dientes. No, señor, no es así. Revista. Revista. ¿No se escucha el hilo? Perdona, perdona. Sí, sí, lo escucho. No, no se escucha el hilo. No, sí, sí, sí. Yo lo escucho bien. Ahora yo lo escucho mejor que ahorita. Ahorita yo se hablaba y se sentía un eco alrededor. Sí. No sé, es que estaban hablando. Iba a hacer una pregunta martiana. Pero bueno, seguir lo que estamos hablando. Yo escucho, después hago la pregunta. Sigue, Guerrero, que estabas hablando. No, no, hablas tú, si ya hablé un poco. Habla después. Te voy a decir, Martín, siguiendo el tema este de los, sin ánimos de romper eso, te voy a decir, como estamos hablando de los escritores, de Soler Puy. De José Soler Puy. Tenía una obra muy importante que se llamó Vertillón 166. Exactamente, señor. Permíteme un momentito. Sí. Sí, mira, José Soler Puy tenía un, escribió, eso fue en. Vertillón 166. Vertillón 166. ¿Qué pasa? Vertillón 166 era la frase que usaban los, los, los guardias de la tiranía cuando iban a asesinar a alguien deliberadamente. Entonces, cuando decían, este es fusilado, es como ir a fusilar a alguien. Este es Vertillón 166. Eso significaba Vertillón 166. Y hace una, vaya, José Soler Puy, un maestro, un maestro de las letras. Realmente ese libro es, es, sería un lujo, un lujo que la juventud de hoy pudiera, pudiera leer ese libro. Porque es, eh, la historia viva de lo que sucedía con los, con lo, con, con esos jóvenes que se enfrentaban a la dictadura de, de Fulgencio Batista en las calles de Santiago de Cuba. Y entonces, esa frase, el, el, o sea, el título del libro era la frase que utilizaban los, los guardias de la dictadura cuando iban a asesinar a un joven, cuando iban a asesinar a un revolucionario. Es un libro muy, muy importante. Sí, eso es lo interesante del, del, del arte, de la literatura, que a veces las personas lo ven divorciado de, 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 a veces de las cosas, es decir, no la asocia, pero es que es un reflejo, una expresión de, justo de la sociedad, de reflejar eso. Sí, sí. Lo que acabas de decir tú, el título respondía a eso, como lo fue Guillén también, el tema de la negritud, de la desigualdad, con los poemas, esto, lo que Guillén también tenía la parte esa, de que era como un cronista, también, darle la musicalidad también a los, si utilizar la música, a través del, del, del ritmo, la melodía, con los poemas, que magistralmente declamaba, como se llama este, la corelista, Borrell, Carbonell. Carbonell, Luis Carbonell. Sí, sí, Borrell Carbonell, sí. Hay mucho, que esto, a la gente le puede parecer un poco aburrido, pero, porque, yo creo que esto eleva un poco también la, 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 que yo me he escapado por el cañaveral a robar caña, pedir permiso, y mi abuelo buscándome. Te encendería la leva, Elena. Bueno. Dice, ¿qué libro es Eva, estábamos hablando sobre diferentes escritores, Eva? Sobre Bonero Jorge Cardoso, sobre Mirta Aguirre, sobre el Pucalambé. Eliseo Diego. Eliseo Diego, muy importante, muy importante, Eliseo Diego, muy importante, Lorenzo Frejó, muy importante, Mirta Aguirre. Es decir, es que, estamos, estamos, escojados, de, de, de grandes escritores, que nos hicieron, por eso, cubanos, a nosotros. De verdad, lo digo así. ¿Sabes otra? Tú conociste la, la jornada cuca lambiana, que es un resumen. la tuna, claro que sí. Sí, es un resumen de la, de esa parte, que yo un día se lo comenté a Mar, al animal, que, porque nosotros siempre hablamos de la parte africana, pero la parte española, de la cultura cubana, así, la parte española, que viene a ser con el punto cubano, los bailes, esto, que el animal puso ahí uno, que me pareció interesantísimo, no sé si ya los tendrá ahí, de unos bailes, que yo nunca lo había visto, no sé cómo se llaman, de unos bailes, yo escribí ahí también, que yo nunca lo había visto tampoco ese baile, pero simpátiquísimo, yo me moría la risa, porque simpático, uno es el chivo, creo que es el chivo, uno es el chivo y otro el gallo, algo así, una cosa de eso. Pero eso es nuevo, ¿no? No, es que eso es de la cultura, eso es el problema, que no conocemos nuestra cultura, por eso es un aspecto, no sé dónde lo sacó el animal, pero, pero la verdad que estaban interesantes, y a lo mejor tiene relación con eso de la jornada cucalambiana, a lo mejor puede ser, que no sé si es la jornada cucalambiana, o sea, porque es como las tradiciones, es como en Holguín, se hace, creo que eso de la huella española en Cuba, también, que es lo que se hace en mayo, la romería es de mayo, la romería de mayo, la romería de mayo, sí, y creo que eso lo llevó a Alicia Alonso, creo que fue una idea de Alicia Alonso, ahí participa Alicia Alfonso también, Alicia Alfonso también con su, en esa la romería, que se reúnen, se reúnen muchos artistas, y no sé si vienen del extranjero también. Sí, también participan, porque qué pasa, mira, hay que entender una cosa, la romería de mayo, es una representación prácticamente, de, una recreación, de muchas de las, de los, de las, corrientes, estas culturales, españolas, que se asentaron, porque, vamos a, vamos a ir un poquito a la historia, mira, yo siempre digo, que cuando el, cuando el barco cargado de escuadro, venía de África, llegaba a Dominicana, y dejaba ahí un poco de negro, venía, llegaba a Santiago, llegaba a Baracoa, y ahí descargaba otro poco, llegaba a Santiago, y descargaba otro poco, llegaba a Trinidad, y descargaba otro poco, era lo mismo, en Dominicana, Haití, muchas de estas islas del Caribe, entonces, este, esta es una región, y, o sea, y esa era la misma cultura africana, porque venían de ahí, de la zona de Nigeria, de Angola, del Congo, de la cultura Yoruba, y se asentaron en estas islas, pero también, los conquistadores, eran los mismos, eran los mismos, los españoles, entonces, esta parte de la, por eso es que tenemos, tanta similitud, toda esta isla del Caribe, independientemente, de hablar idiomas diferentes, en algunas islas, se habla de idiomas diferentes, pero cuando vas a los bailes, cuando vas a la célula, de la representación, danzaria, de muchas de estas islas, es lo mismo, que hay en Cuba, es la rumba, es el guaguancó, sí, sí, es la columbia, es la jiridilla, es este tipo de cosas, no, entonces, esto es muy importante, porque, y participan muchas islas, de estas del Caribe, en la Romería de Mayo, precisamente por eso, porque es lo mismo, es el mismo sentimiento, es el mismo arraigo, que tenemos nosotros, de esa, de esa transculturación, de esa mutación, de la cultura africana, y la cultura española, entonces, es un evento, es un evento, es un evento muy importante, en la Romería de Mayo, porque es donde confluyen, estas manifestaciones, que son las mismas, simplemente, que están distribuidas, en diferentes lugares, de la geografía, de la Caribe, sabías que, la diferencia, aparte de compartir, la parte esa genética, de lo que estás hablando, la génesis, de todos estos ritmos, y de todo, que se produce también, la simbiosis, porque en algunos escritos, de los españoles, sobre todo, el padre de las casas, hablaban de cómo, en el caso de los sillos, y en la zona de baracoa, además, se reunían, en círculo, que lo atribuía, como una manifestación religiosa, que pasa el español, al ver aquello, que si se produce la simbiosis, de que el español, ve aquellas manifestaciones, le son muy, tan extrañas, lógico, lo va viendo, es que lo narra, lo escribe, no, está, y eso se puede ver, en la cultura cubana, en un libro, de Elena Valdés, y, y, y está interesante, porque, entonces, la parte española, se ve por la, por la música militar, si los tambores, que llegaban, por la música militar, y la parte esclesiástica, porque era la música, esa de órgano, que se, se, se establecía, en la, en la, en las catedrales, que por cierto, la primera catedral de Cuba, fue baracoa, y después Santiago de Cuba, en mil, eh, sí, en el quinientos, el pico, no recuerdo, exactamente ahora, no voy a hablar de fecha, pero no. El quinto seis. Algo sí, exacto, entonces, qué pasa, que ahí fue, por la cultura, se empezó, ya eso fue, donde se va produciendo, ya el trasvase ese, de una cultura a la otra, y sabías que lo, que los, eh, los negros norteamericanos, porque, eh, ellos cantaban, pero no tocaban el tambor, en Cuba sí, pues se les permitía, en Estados Unidos no se les permitía tocar tambor. Sí, porque mira, mira, Ingrimo, fue muy importante, este, esta parte, que ahora, qué bueno que abordas esto, porque, qué, qué sucede, independientemente de que los, los esclavos norteamericanos, provenían de las mismas regiones, de muchas de las mismas regiones, que provenían los esclavos cubanos, y los esclavos del Caribe, qué pasa, el colonizador era otro, entonces, los colonizadores eran ingleses, los, 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 los esclavistas, que se asentaron en Estados Unidos, y que importaron esa cantidad de esclavos, hacia Estados Unidos, no eran españoles, no eran ibéricos, eran ingleses, entonces, eran otro tipo de dueños, con otra cultura diferente a la española. Exacto, exacto, sí. Entonces, ellos sí no le permitían a los, a los norteamericanos, este, a tocar los tambores, y nada, no, no, eran unos esclavistas crueles, porque fíjate, entonces, los españoles, los españoles permitían, incluso, que los esclavos cubanos, se reunieran, y, y, y se manifestaran, desde el punto de vista cultural, con sus ritos, con sus cosas, tenían más derecho, los, los, los esclavos cubanos, tenían un poquito más de derecho, que los esclavos norteamericanos, sí, sí, los esclavistas ingleses, eran salvajes, eran crueles totalmente, totalmente crueles, y entonces, es bueno recordar, sí, sí, sabes que, claro, y, ¿guerrera? se quedó dormida, no, no, estoy aquí, no, no, estoy aquí, estoy contestando, estoy contestando, elenita, oye, pero, si, si te deja llevar por Elena, te va a sacar del aire, oye, no, mi mamá me decía, baja a la casa de tus abuelos, y yo feliz, no, para montar cabello, me sentía, verena, con mecho capitán, lari, lari, dile, dile, lena que suba, lari, dime, mi amor, es que, es que yo estoy, leyendo a elenita, y le está pasando lo mismo, que me pasó a mí, parece también de que soy yo misma la que estoy hablando, Elena, porque, sí, porque nosotros también, nosotros también en el campo con mis abuelos, tumbamos los mangos, entonces, caíamos atrás los mangos, para que los porcos no se los comieran, y así, nos montamos en los chivos, con mi hermano, eso es una gozadera, ella ha dado aquí como cinco historias, dice que, con su abuelo, se sentía igual que cuando un perro lleva días sin salir del patio, y cuando sale y se vuelve loco, dando carrera de un lado al otro, dice también, le robaba, sí, sí, que tiene una marca de tubo, de escape del motor, por coger botella, y el autismo que fue a La Habana, dice, eso mismo le estaba contestando, Puerto Escondido se llamaba, no sé si exista, debe existir todavía Puerto Escondido, dice que su mamá le decía, ajá, yo le robaba el caballo, el caballo a mi abuelo, y entonces, le ponía la montura, qué sé yo, y me iba a casa del diablo, como a cuatro kilómetros, y mirá, porque el problema es que a mí me dijeron, me contó mi abuela, mi mamá, o, no sé, quién fue quien me contó, que mi abuelo, antes, como en 1930 y pico, o 40, mi abuelo se ganó la lotería en Cuba, entonces, de ahí, pues se compró, de ahí se compraron la finca esa, con su hermano, mi abuelo y su hermano, entonces, ahí hicieron esas casas, y tenían de todo, de todo, puercos, caballos, chivos, matas por todas partes, cañaveral, y, y, me acuerdo, todo, porque me acuerdo más, de esas cosas, que de la misma propia casa mía, donde yo estaba, porque eran, eran tiempos, eran tiempos tan, tan bellos, tan hermosos, lo único que tenía miedo de noche, porque no había luz, y entonces, los ratones, tú los oías en la, en la, en las palmas del techo, entonces, yo dormía con los primos míos, eso, eso, eso de verdad que era, era, unos tiempos bellísimos, unos tiempos que uno jamás lo olvida, de verdad que sí, pero bueno, hay cosas que, no sabemos todos, yo, esa parte, por esa parte, esa parte, me acuerdo que nada más que yo tuve, de verdad, dos libros, en, en mi vida, y no sé ni cómo lo conseguí, no sé cómo fue, y, no sé, no sé, no sé, eh, no le puedo hablar mucho, de, de mi infancia, en, en, lo que único, sí me acuerdo que era, era, destacada en todo, que hasta me gané, una, una semana en varadero, pero el de los demás, no me acuerdo, de nada, nada, dice Senia Azul, que, Elena, imagínate que yo soy de La Habana, y mis bisabuelos vivían en un pueblo, en un central azucarero, era como llegar al paraíso, así mismo, los mejores momentos de uno, lo ha tenido por su abuelita, la libertad, con la que uno anda en los campos, con la que uno está en el campo, es, es una experiencia única, 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 es verdad, es verdad, es una, es una libertad, es algo que, como, no, eso no tiene cómo explicarse, realmente no tiene cómo explicarse, es tan, tan placentísimo, tan libre, que incluso, uno teniendo ya esta edad que tengo yo, ya más del 50, todavía yo, yo voy al campo, todavía yo voy al campo, ni hablar, es por desgracia, por desgracia, mi abuela le dio, un, una embolia, y se quedó inválida, y mira, mira lo grande que es Cuba, mira lo grande que es Cuba, le dieron una casa, cerca del hospital, para que, para que, no, porque ahí no se podía, ahí no entraba ni ambulancia, no entraba ni carro, no entraba nada, ahí se caminaba, desde la calle, hasta dos kilómetros, donde estaba esa finca, a pie, con un fango, hasta la rodilla, y mira lo grande que es Cuba, que le dieron una casa, cerca del hospital, a ellos, para que, para que, para no estar con la ambulancia, siempre que no podía llegar, y esas cosas, y eso, y cuando yo estaba en noveno grado, fue cuando ella murió, estuvo ocho años inválida, y sin hablar, que no es fácil, y, y ya no, no, y eso era cuando, digo, cuando, cuando, yo tenía como, desde que, desde que estaba en preescolar, o en, dice mi mamá, dice mi mamá, los cuentos que me hacen, que prácticamente, mis abuelos, mis abuelos, fueron los que me criaron, a mí, porque ellos estaban llenos de trabajo, llenos, llenos, y, mi hermano, que, que no podía cuidarme, porque también, también estaba, estaba internado, pero, a mí me encantó, y yo cuando voy a Cuba, y yo cuando, yo ya voy, yo voy a decir, lo último, que cuando yo voy a Cuba, no, lo último no, lo último no, tú sigues narrando ahí, tus historias, que nosotros estamos aquí encantados, ah, no, no, que a veces, cuando yo llego, entonces le digo, mami, todavía esa finca existe, yo quisiera ir a verla, para que recordáis, ay, no, mija, no, esa finca, ya la, la quitaron, las casas, las tumbaron, y todo, ya eso no existe, ya, yo, ay, entonces me da una tristeza, porque ahí, ahí también estaba la familia de mi papá, que estaba como a un kilómetro también, y entonces, esos recuerdos, uno le vienen, y le dan deseo de llorar, y quisiera volver a esa vida, de verdad, hay, hay cosas que no quisiera, no quisiera volver por, por tristeza, y por, y por cosas que me, que me duelen, después, ya después de grande, así, pero, cuando chiquita, tengo buenos, 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 buenos recuerdos, muy, 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 muy buenos. Dice Elena de Troya, que su mamá le decía, le decía, semana de mataperreal, está happy, lo que sí sé, que nunca aprendió a caminar descalzo, dice que nunca aprendió a caminar. Ay, no, yo corrí a la piedra, yo corrí a la piedra, fíjate que una vez, yo una vez hasta me enterré, una, un, en casa de mi abuela, me enterré, un clavo, en el pie, porque yo, yo me pasaba la vida, eh, corriendo entre los cañaverales, entre las piedras, entre, entre, el fango, que me, lo hacía así en el fango, con los dedos, y me subía el fango entre los dedos, así, me encantaba, sí, sí, los, 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 los amigos de, de mi abuela, en el campo, eran los pollos, las gallinas, entraban, disculpe, se, se hacían cacas ahí, y entonces, se iban, y, eso, 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 lo mejor que, yo no sé, eso fue lo mejor de mi infancia, lo mejor, vivir en ese campo. Pasar el tiempo con tu familia, ¿eh? Pasar el tiempo con tu familia, pasar el tiempo con tu familia, que fue lo mejor, en el campo. no, en el campo, en casa de mi abuela, en casa de mis abuelos maternos, porque yo, Henry Corvo, saludos, hermano, dice saludos desde Uruguay, desde Uruguay, ya tenemos parte de, en diferentes partes del mundo. Oye, Ingrimo, no sé si tú pudiste leerte, un libro, que lo, era, era un, era una copilación de cuentos, de Herminio Almendro, que se llamaba, el libro se llamaba Oros Viejos. Eso sí, eso sí. Ese fue el primer libro que yo me leí. Entonces, el primer libro que leí yo, ¿tú sabes quién fue? De Félix Varela, La Pluma de mi vida, no sé si la, Sí, sí, sí. Me hacía ilusión, me hacía ilusión, fíjate, de Félix Varela, que me llamó la atención, cuando empezó con el tema este, de Félix Varela, no, el proyecto Varela ese, que decía, que no se conocía, digo, caramba, si ese fue el primer libro que leí yo, ¿me entiendes? Y Félix Varela, ¿me entiendes? El mío es para Nicolás Guillén. Mira, una vez más, tú te das cuenta, ahora que tú dices eso, de lo que es la manipulación, ¿no? Este, muchas personas, bueno, yo si te digo, y lo vuelvo a decir, yo, sé que la juventud de hoy, estos muchachos de hoy, de 15, de 20, de 25, hasta de 30 años, no conocen nada de esto, desgraciadamente, porque nuestro sistema educacional, yo creo que ahí ha tenido un, un gran fallo, este, pero es iluso pensar que mi generación no conozca eso. Entonces, todas esas, muchas de esas personas que emprendieron el, 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 el proyecto Varela, uno de sus grandes fallos fue pensar que nosotros no sabíamos de Félix Varela, que no conocíamos la obra de Varela, que no conocíamos la poesía de Varela, que no conocíamos, este, el, el papel que juró Varela en, 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 en cómo debíamos pensar los cubanos de manera individual y cómo teníamos que pensar como pueblo. Por eso es que a Valera, a Valera se le dice, fue el hombre que enseñó a pensar a los cubanos. Eh, no sé si sabes eso, no? Eh, si Varela, el hombre que enseñó a pensar a los cubanos. Sí, 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 sí. Entonces, eso fue uno de sus grandes fracasos, pensar que no sabíamos, pensar que no conocíamos, pensar que, que, que ellos conocían algo que no sabían. Ni ellos mismos sabían lo que estaban haciendo. Y entonces ese fue su gran fracaso. Porque fíjate, ahí está el problema de la, la fortaleza de esa cultural. El primer libro que se, se imprime en Cuba fue el Quijote. Ajá. El primero fue el Quijote. Lógico, lo que el Quijote era, para un joven era muy denso, pero, pero aún así se, se leía, se leía y, y todo el mundo disfrutaba cuando pasaron la serie española esta de Sancho y el Quijote. Que era maravilloso. Yo, yo disfruto con, esa serie de, del Quijote que, de un minuto, genial. Y, y el problema de esto, es que existe una cultura de la lectura, que yo no sé, quizás ahora, haya bajado un poco, no sé, pero siempre ha existido, por el término, y el cine también. Allí, en, en, en el cine, en el Paire, o en el Yara, todo esto se, se hacían cola, quedaban vueltas completamente a la, a la manzana, cuando los festivales de cine. Ahora creo que uno hay por allá, por, por Jibara, ¿no? del cine, el festival del cine pobre. Del cine pobre, fíjate, y, y, y todos los festivales que tiene como internacionales, de teatro, de, de ballet, de, de, de danza, de, hay tantas cosas del arte para, para desarrollarse en la vida espiritual. ¿Verdad? Sí, mira, mira, una cosa muy importante que, que ha venido, en detrimento del hábito de leer, ha sido la, la redes sociales. Este, realmente esto, independientemente de todo, ¿no? De, del beneficio, que, desde que nos proveen las redes sociales, producto del acceso, más rápido, si se quiere así a la información. También ha venido en detrimento del, 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 de lo que es el hábito de leer, de utilizar el periódico, de utilizar los semanarios, de utilizar los libros, que todavía están ahí, ahí están las librerías con los libros, y muchas, hay muchos libros en las casas. Pero fíjate, ahora yo, te voy a poner un ejemplo, por eso decía que, 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 que yo también me siento culpable, algunas veces de, 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 de este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa hay cierta cantidad de libros, y mi hija nunca se ha leído un libro de lo que hay en mi casa, yo nunca le he, y yo nunca le he exigido, o tal vez nunca la haya incentivado, presidente, porque debe, debe ser, creo que es como debo decirlo, nunca yo le he despertado, el, esa, ese hábito de leerse un libro, y nunca se lo ha leído, ¿no? Y entonces, no es, muchas veces no es la falta de libros, muchas veces la falta de, de incentivar nosotros mismos, a los, a los, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de decirle, mira, aquí hay una información importante que tú la debes saber, que la debes saber por, 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 por principio, que la debes saber por necesidad. Entonces, esa, esas cosas nos han faltado, nos han faltado a nosotros, también, pero, independientemente de todo eso, hay un gran sector de la población, cubana que todavía sigue leyendo, y, y eso es muy importante, leer, leer, es más importante que cualquier información, leerse un libro es más importante, para mí, más provechoso, que cualquier información, al respecto, de un determinado libro, de determinada, prensa, que pueda salir en las redes sociales, porque las redes sociales, son tan dinámicas, que hacen un poco, superficial, la información, y entonces, realmente, para uno poder ahondar, en la información, para uno poder ahondar, en lo que, uno necesita saber, tiene que, obligatoriamente, ir a la prensa plana, obligatoriamente, tiene que ir al libro, porque te digo, es mejor leerse un libro, ojeándolo, marcándolo, cada vez que, déjame pararme un momentico, y tomarme un café, marcaste la página, fuiste, te tomaste el café, los que fuman, se fuman su cigarro, y después vuelven, en la computadora, es muy difícil hacer eso. Dice, Helenita, sigue, 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 no, dice Helenita, que hace unos meses, compró una Suiza, y escondió el Playstation, y le dijo, tumbando para el patio, que te voy a enseñar, hasta jugar el Jack, a la Suiza. Muy bien, muy bien, oye, dile a Elena que suba, que no esté tirando por eso. señores, yo debo de cerrar, en unos minutos, porque me confirmaron, de un viaje. Oye, antes, sí, Guerrero, antes de decir, que le iba a decir, y es que la revista Martiana, que tiene razón, porque mire, yo vengo a leer, cantidad de libros, aquí ya, cuando más o menos, ya el idioma, lo fui aprendiendo, porque bueno, yo veo un idioma aquí, yo no sé de lo que se trata, es como leer en chino, no sé, entonces ya, cuando yo tuve a mi hijo, que nos dan aquí, tres años, por maternidad, fue cuando yo empecé, a comprar libros, y libros, y libros, y libros, y libros, y me lo leía, yo no podía dejar de parar, hasta las tres de la mañana, leía libros, pero claro, en húngaro. Ya, yo no, yo no, eso te ayuda mucho, eso te ayuda mucho, eso te ayuda mucho también, porque te obliga a interpretar, otra forma de, sí, sí, me encantaba, no que, 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 en eso tiene razón, porque por ejemplo, si mi hijo ve, que yo leo mucho, qué sé yo, entonces, él también, es, mira, coño, mi mamá está leyendo, y entonces yo hacía, a veces las cosas, para que él, las hiciera igual, porque si uno está, que está, o que está esto, que está lo otro, entonces, el hijo también, hace eso, y yo veo, que por ejemplo, me gusta, me gusta una, una sola programación, en la televisión, ya mi hijo, en la computadora, porque no hace muchos años, que está la computadora, no hace ni que 30, ni 40, ni 50, y bueno, habrá, pero aquí en la casa no, y mi hijo, ve también, ese mismo programa, que veo yo, porque me gusta, parece que le interesa, no sé, y él lee mucho, cómo se hace esto, eso enseña mucho, hay un programa aquí, que se llama, cómo se hizo un bombillo, cómo se hizo una tuerca, cómo se hizo, no sé qué, ese programa, está bueno, bueno, de dónde salió, cómo es la, 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 el, el, la, cómo es, el trayecto, de todas esas cosas, a vida y por haber, mundial, porque todo tiene, sí, dime, dime, que eso que dices, eso es interesante, en la lectura, yo entiendo, que hay mucha gente, que a lo mejor, es un poquito introvertido, según la edad que tenga, pero el ejemplo, el ejemplo del padre, hacia el hijo, es que es fundamental, porque si tú te levantas, o caminas por la casa, y ves a tu padre, a tu familia, leyendo, parece que no, pero esas cosas, acuérdate que tenemos las células, en el espejo, y él dice que el niño, veas, hace más lo que ve hacer, que lo que dicen que haga, y, me voy, ¿me entiendes? y eso que estás diciendo, tiene que ver con lo que estabas diciendo, por eso te lo comenté, porque cuando, si tú le pides a un hijo que lea, y tú eres el primero que no lees, pero si tú te levantas, yo cuando me levantaba, lo primero que veía, era tu padre leyendo, con un buen video, leyendo, entonces tú terminas, leyendo también, ¿me entiendes? Claro, yo leo cuatro, yo leo cuatro o cinco libros, al mismo tiempo, y de distintos idiomas, y yo a veces tengo cuatro o cinco, y no suelo ganarme mucho, porque yo busco más bien el conocimiento, y un día me di cuenta, yo no tengo tantos libros, tengo los libros, en eso no soy de amarcar tantos libros, yo tengo los libros que voy a leer, y me sirve para conformar, mi perspectiva de la vida, como me di cuenta de eso, yo mi biblioteca, es una biblioteca, que me aporta, lo que yo desde el punto de vista espiritual, y desde el punto de vista técnico, me permite proyectarme, y hasta ahora digo, me siento, me siento, como si dice, en un estado de armonía, en esta etapa, un estado de armonía, entre la vida espiritual, social, económica, y todo esto, en un estado de estabilidad, que yo a veces digo, que estoy un poco epicuro, en ese aspecto, un poco, estado así de equilibrio, casi la ataraxia, como diría, porque, le he cogido tanto placer, a la lectura, que ya yo la hago, de hecho, me pongo a veces, en la bicicleta, y, me pongo a leer, y voy haciendo, pero, utilizo, cuatro o cinco libros, leo, bueno señores, ingrimos, espérate un momentico, ingrimos, no, que yo también, que mi papá también, por ejemplo, llegaba del trabajo, ya cuando yo tenía más conocimiento, de las cosas, y nos decían, vamos a hacer crucigrama, y era crucigrama, 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 que decía, como es, y así aprendí, y lo otro también, que, como sea, a mí me gustan mucho, los crucigramas también de aquí, lo que pasa, que no entiendo mucho, pero, lo que más, más, más me llevo, cuando voy en el viaje a Cuba, por ejemplo, es Sudoku, porque me encanta, me encanta, me encanta el Sudoku. Señores, yo los exhorto el lunes, a volver aquí, a este espacio, donde podamos compartir, me voy a mover, porque ya son las siete de la noche, y entonces, para llegar temprano a la zona, tiene que ser, pero ya, le agradezco su compañía, nos vemos el lunes, trataré de llevarme, la computadora, porque tengo que seguir moviendo las cajas, que me quedan en la capital, y entonces, me confirmaron ahora, que ya, me están esperando, agradecerles, muchas gracias, por permitirme estar hoy contigo aquí, gracias a ti, a la guerrera, a la mariposa cubana, al visito también, a Elena, Zenith Azul, un beso bien grande para ustedes, ha sido maravilloso el espacio, y volver a retomar, pero me encantó, saludos a todos también, y saludos a todos, un beso, un abrazo a todos, y lo de Char, un saludo, un saludo, y Martiana, chao, gracias, bueno, gracias, igual, un abrazo a todos, y me, eso sigue durmiendo, bueno, y se enteró, chao, disculpen, eso, 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 y lo de Char, Gracias.